Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Temprano yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Mi socorro has sido tú Oh, tu diestra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra 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 de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Oscar, tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Nunca me has abandonado Oh, gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido O tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Gracias, Señor Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Y mi alma el remendará Martillo y pano y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que allí debe estar Al taller del maestro Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará A ver Espanya del reими Es tu brazo ¿De qué sirve mi cantar? Si el maestro aquí no está ¿Quién me ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco? Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento Es la decisión de amar, al taller del maestro vengo, allí el sol se pone, allí tú me hablarás En tu taller, aunque me duela, aunque me duela, yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor, mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres tú Señor y no hay nadie como tú Tú eres tú Señor, tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso ¡Gracias! La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me hago También está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta El silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento Vuelve 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 Soledad que se alimenta Del silencio De tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblanos Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplávale fuerte a Él en esta noche Él es fiel Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos De vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Que guardas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos 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 Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Por Tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levanta su voz y empiece a donarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga 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 en bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora 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 Bendice Dios de paz Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de paz Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Aquí Gracias Dios Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Amén Amén ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos ustedes! Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Es mi pastor Mi alma Mi alma Mi alma Me guiará por sendas de justicia 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 Por amor Nada Nada me faltará 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 Tú eres nuestro buen pastor Amado Señor Amado Señor Música Me robaste el corazón Te oraste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz María Tú me robaste el corazón Te oraste de mi vida Y de tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Tú, solo tú Esperas, amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones Estás en el viento Yo, mamá Solo tú Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado Con el corazón enamorado de ti Me robaste el corazón Es hermoso estar dormido Aunque yo quede en el olvido Y me robaste el corazón Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Y tan dulce escuchar Y es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Y tan dulce escuchar Esperas, amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento En el viento En el viento Y el mar Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Es grande Tu fidelidad Incomparable es Grande como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Incomparable es Tu fidelidad Tu fidelidad Grande es Grande es Grande es Tu fidelidad Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de Tu presencia, Señor Al estar en la presencia de Tu divinidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor Y compruebo la pureza de Tu corazón Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti, mi corazón Te adoro, oh Dios, y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Al estar en la presencia de Tu divinidad Al estar en la presencia de Tu divinidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor Y compruebo la pureza de Tu corazón Y mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Te adoro a Ti Y al estar aquí, delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti, mi corazón Te adoro, oh Dios, y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Y al estar aquí, delante de Ti Te adoro a Ti Te adoro, oh Dios, y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Te adoro a Ti Te adoro a Ti, Señor Te adoro a mí Te adoramos, oh Señor Te adoramos, oh Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón Te adoro, oh Dios Y al estar aquí delante de ti te adoraré Sentado al esperado un atardecer Frotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Adoración Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mí ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Mi corazón Yo te busco 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 Y te busco Yo te busco Te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos, seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos, seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de los cielos, mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su reino eterno es, su trono el cielo es, él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Así es señor, declaramos eso señor en esta noche, tú eres el rey, tú eres el rey señor. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a lo siento que me hace feliz. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí, miro la luna carita feliz, de una lunita alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol, Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el alefante, canta el caballito, también canta el león, los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así, yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír, para sonreír. Hoy alzó mis manos, hoy alzó mis pies, grito de alegría una y otra vez, cuando me levanto recuerdo también, él está conmigo hasta mi vejez. Hasta aquí ese abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol, Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el alefante, canta el caballito, también canta el león, los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tan, tan, tan. Dios creó la vaca para darnos la leche, Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol, Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el alefante, canta el caballito, también canta el león, los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tan, tan, tan. Se acabó. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Si cantalo conmigo, me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación, de tu amor has derramado, en mi corazón. Mi corazón, no sabré agradecerte, no sabré agradecerte, lo que has hecho por mí, lo que has hecho por mí, solo vengo a darte esta canción, solo puedo darte ahora mi canción. Mi canción, y te cantamos así Señor, levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Si escuchará Rudy tocarlo en el saxofón, cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Gracias por ver el video Te cantamos a ti Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Cántaselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Gracias Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Oh everything Dame gloria Levanta un금 Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor Que lo hay Gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor después de haberte alabado queremos entrar a tu lugar Santísimo queremos contemplar tu rostro, Señor Habitar en tu presencia Purificanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame 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 Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Bendiré mi corazón Bendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Y mi Rey Bendiré mi corazón Bendiré mi amor Bendiré mi corazón y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti, cantaremos de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. No serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Cantaré, Señor, cantaré. Cantaré, cantaré de tu amor, Señor, cantaré. Cantaré, cantaré de tu amor, Señor. Fue caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundía mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui, que poco entendí Tu amor, tu amor a mí Es tu amor el que sigue hoy allí Sin darme cuenta fui yo, yo me escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez A tu amor, tu amor a mí Es tu amor el que sigue hoy allí Sin darme cuenta fui yo, yo me escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor, que tu amor no se ha ido, sigue allí Es tu amor quien me levanta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor, que tu amor no se ha ido, no señala ni olvida Que por mí entregó su vida, que soy yo Aquella oveja que buscó a toda prisa Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias Es que tu amor me ennudece y me agita Es mi lampa encendida, es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Eres alabado, eres exaltado Eres alabado, eres exaltado Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo tú Yo no tengo tú En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí La Biblia dice que él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Y yo sé Quien va por mí Va por mí Y quien a mis enemigos Hace huir Y una vez más Dios imparable Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres inigualable Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón En mi corazón Tú tienes el control No tengo el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí A mi Jesús No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo aquí Si te tengo aquí Señor No me falta nada No me falta nada Si te tengo aquí A mi Jesús No me falta nada Porque te tengo aquí Porque te tengo aquí Porque te tengo aquí Que se oiga esa alabanza En todo el mundo En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Tú peleas por mí Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? En todo tiempo Señor Nuestro corazón te alabará Jesús Eres tú la única razón de mi adoración Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Mi buen Jesús Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo De día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús Y te cantaré Y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo Señor Hoy en todo tiempo Señor Mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo En todo tiempo te adoraré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré Estando cerca del momento Y te conocí Como tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja el sufrimiento Es que no llora el gemir El padre debe morir Su hijo Besó un niño allí Partir al día Se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo En todo tiempo se destruyó Una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digno de ti Tú que estás allí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi verdad Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Salre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Viviré en mí Viviré en mí Fue tu sueño al morir Tu sueño, tu sueño En todo tiempo se destruyó La vida y me Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y verdad A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Sí, Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Te quiero invitar a que Alces esas manos en confianza Delante de Él Le digas Señor Por lo que Tú has hecho Es que levanto mis manos Ante Ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante Ti Hoy mi Señor Para recibir de Ti Para recibir de Ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a Ti Junto a Ti Junto a Ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante Ti Hoy mi Señor Llena soy mi corazón Con Tu presencia Llenas de alegría Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Con tu presencia Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante Ti Hoy mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a Ti Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llena soy mi corazón 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 Con tu presencia Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Con tu presencia Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Oh gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor ¿Qué tengo yo en las manos? Si no tinta y papel ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy Y aquí estoy Reconozco que lejos estoy Y aquí estoy Regresando al lugar del que soy Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Que tengo yo que ocultarte Si tú me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo, tuyo soy Soy tu hijo, tuyo soy Bajo el sol de tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol de tu ventana Te declaro mi amor Ese niño sigue vivo Y con más fuerzas Que nunca lo renuncio Aquí estoy Aquí estoy Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población Total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones De gentes No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros De historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen Alfabeto Una gran parte De ellos Son las etnias Que viven Aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos Del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer Tú y yo? Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende Una luz Déjala Brillar La luz De Jesús Que brille En todo Lugar No la puedes Esconder No te puedes Callar Ante tal Necesidad Enciende Una luz En la Oscuridad Dice Romanos Capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues Invocará Aquel En el cual No han Creído Y cómo Creerá En aquel De quien No han Oído Y cómo Oirá Si nadie Les predica Qué hermosos Son los pies De los que Anuncian La paz Las fuerzas Nuevas De Jesús Enciende Una luz Déjala Brillar La luz De Jesús Que brille En todo Lugar No la puedes Esconder No te puedes Callar Ante tal Necesidad Enciende Una luz En la La oscuridad Enciende Enciende Una luz Déjala Brillar La luz De Jesús Que brille En todo Lugar No la puedes Esconder No te puedes Callar Ante tal Ante tal Necesidad Enciende Una luz En la Oscuridad Enciende Una luz Déjala Brillar La luz De Jesús Que brille En todo En todo No la puedes Esconder No te puedes Callar Ante tal Necesidad Enciende Una luz En la Oscuridad Enciende Una luz En la Y déjala La luz De Jesús Que brille En todo En todo Lugar No la puedes Esconder No te Puedes Callar Ante tal Necesidad En todo En todo En todo Jesucristo dijo por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz en la oscuridad Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos oh Señor lavar tus pies, besar tus pies Señor, conocerte En la intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies, quiero posar Por tu amor, dejarme llevar Junto a tus pies, no sé articular Ninguna voz, tiene lugar Junto al maestro, me quiero sentar Decirle el amor, decirle el amor en oración Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Tus pies, tu voz, tu voz atraviesa Mi alma y mi ser, que tanto te anhela Junto al maestro, me quiero sentar Decirle el amor en oración Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu mando Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Te adoramos, oh Señor Tengo alas para este vuelo No me animas a volar Un camino para el cielo Paso a paso voy a llegar Sé que angosto es el camino Muchas cosas voy a dejar Me basta estar contigo No te más no quiero Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo queda en sus latidos Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar Reconozco que soy débil Yo no quiero fracasar Es por eso que me rindo A tu amor y tu verdad Este amor es el que quiero Cada día más y más Solo quiero estar contigo No quiero más y nada Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido Ese viejo hombre solo queda en sus latidos Esta esfuerza no me da Esta esfuerza no me da No creo poder llegar No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar El pasado queda atrás Está muerto, no llevo más Me entrego, entero A tu verdad No, 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 no Me rindo Por siempre A tu amar Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar El pasado queda atrás El pasado queda atrás Ese muerto no llevo más Yo no, 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 no No llevo más No, 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 no Estabaoa church Sí, mi shacka En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, fuerte Oh 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 Nuestra canción es de la forma en que nosotros De oración, una canción con el fin De darle alabanza, el mismo que ha cambiado Mi lamento por la danza, mi boca no sé Casi sigo adorándolo, diga tras diga Seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba y me den Un grito de júbilo Dice Oh 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 Vamos Oh 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 En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en los altos Exaltamos al que es digno de alabanza Oh 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 ¡Gracias! 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 Si yo anunciaré y hablaré de ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas Misericordial me das día tras día, tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder, grande eres Tengo tanto miedo, no sé a dónde ir Siento que me pierdo, en un mundo gris, que sin rumbo fijo, me alejo de ti Como la paloma que regresa hacia mí Enrendo el vuelo que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento Donde encuentres tu amor, donde encuentres tu amor Rescida mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy Regreso a ti Regreso a ti Siempre a ti Siempre a ti Al sentirme sola, recordé allí Que en aquel madero, morías por mí Y es que yo no entiendo, que viste en mí Por eso hoy vengo, a entregarme a ti Como la paloma que regresa Enprendo mi vuelo a ti Enprendo mi vuelo a ti Paso en mi bandera, miro hacia el cielo, mi destino, solo tú Yo sin ti Yo sin ti me estoy muriendo, llévame al momento Donde encuentres tu amor, donde encuentres tu amor Respira mi aliento, todo mi universo, eres todo lo que soy Yo sin ti Yo sin ti me pierdo, yo sin ti no soy Soy como cenizas que se lleva el viento Sin ti ya no brilla el sol Mi refugio y mi dueño Mi refugio y mi dueño Tú mi pensamiento Tú mi fiel momento Dios Creado del universo Ven que hacia adentro Ven que doy mi corazón Dame vida con tu fuego Ven y ser mi dueño Tendré con lo que yo soy Tendré con lo que yo soy Regreso a ti Regreso a ti Regreso a ti Oh 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 oh, oh 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 Regreso a ti Regreso a ti Solamente a ti Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno 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 Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré Y no me cansaré De darle todo De darle todo De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios happiness Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vamos a ponernos a pie y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios ha sido Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Levanta sus manos y dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Vamos a decirte lo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas Que llueva sobre nuestra tierra Que las almas vengan al reino Refrescamos con tu agua Dios ha sido bueno Bautizalos con tal alegría Dios ha sido bueno Deja que tu río fluya A cada corazón A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Díselo una vez más Refrescamos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizalos con tal alegría Bautizalos con tal alegría Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Dejar que tu río fluya a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Eres tú, Jesús, manantial de vida La fuente inagotable de amor Deja que tu río fluya a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Dejar que tu río fluya a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Dejar que tu río fluya a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Dejar que tu río fluya a cada corazón Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Así sea Señor Así sea Este es un día para renovar tus fuerzas Ella me levanta con su sonrisa, me atrapa Es con su mirada de niña tierna y coqueta Dulce cariñito que de pequeño soñaba Llegaste a mí como la brisa de mañana Ella es la mujer, ella es la que adorna mi cielo Ella es tormenta y también la que trae calma Ella me detiene cuando al oído me canta Ella me impulsa cuando me dice te quiero Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me creo, a tus brazos yo llego Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada Yo te prometí amor verdadero Y por esas promesas que yo muero ¿De qué sirven la riqueza y la fama? Si tu amor volvido a poco se acaba Cada día pediré al Dios del cielo Que nos pide y que nos dé su mirada Que como rocío de la mañana Nunca falte su ternura y su espada Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida, día a día, todita Quiero ser de tus sueños, ser ladrón de tus besos Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida, día a día, todita Quiero ser de tus sueños, el ladrón de tus besos Es por eso que te quiero pedir, que me abraces muy fuerte en la mañana Que perdones y rompí el corazón, de la niña que soñó en su ventana Que algún día llegaría su amor, a cantarle que por siempre la amaba Y si al caso olvidé lo que soy, recuérdame con tu dulce mirada Que eres mi, que soy tuyo, mi amor Y aunque lo haga muy fuerte en la ventana Volveremos a mirarnos los dos Hasta que la vida acabe y se vaya Oh Dios, queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor La belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se abocará La consola de mi Señor Siempre resclarecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se abocará La consola de mi Señor Siempre resclarecerá Vamos a decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Señor Vamos a decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Que es hermoso Tú eres bello Señor Eres hermoso Y cría la borra Digno eres tú, Dios Digno eres tú, Señor 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 Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa en fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio en la tormenta Él me alienta Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta de Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal al común Su presencia, paz y seguridad Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta de Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador ¡Gracias! 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 Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos De los siglos Levante sus manos al cielo Y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono En el trono Al cordero Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos De los siglos Poderoso Dios 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 Venga contigo, mi alma Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Vamos a escuchar las voces Que se oigan sus voces Poderoso Dios Mi alma clama Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Que se oiga fuerte el grito Poderoso Dios Levántate iglesia en esta noche Declara su alabanza en la tierra Declara la victoria del Cordero Él es el Señor ¡Dios Dios! ¡Alleluya! ¡Aleluya! Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Alábale en su santuario Por la majestad de su firmamento Alábale por sus proezas Y por todas sus grandezas Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Alábale con Salterio y Alarpa Con Bandero y Danza Tú eres Ya ves, lo sé Sin ti no sé cómo vivir Pasión de voz Tú y yo te puedo sentir Tú y yo, yo soy Junto a hablar de mi ser No hay manera que yo niegue que tú eres No entendí nada que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me enriquece Mi vida sin su calor se desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te amizas no se agotaría Y es entonces cuando yo nadaría Y es entonces cuando yo nadaría Cuando estás Tres cinco y esas Una y otra vez Te quiero conocer Tú en mí Vas sola Y el compás Tú eres mi canción Del cielo, el sol Del pez, el mar ¿De quién es Bogotá, Colombia? Te quiero sentir No hay manera que yo niegue que tú eres No es mentira que el amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin tu calor se desvanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que tu amor me da la vida Si te amizas no se agotaría Y es entonces cuando yo nadaría No me digan que no es cierto No conocen mis desiertos No es cierto que estás muerto No me caigo lo que siento No es cierto que estoy No es cierto que estás muerto No es cierto que estás muerto Aquí Si mi vida te negara moriría, siempre que su amor me da la vida, si te da mis años se agotaría, y es entonces cuando yo la batría, no hay manera que no diga que tú eres, no es mentira que todo me envejece, no me digan tu cariño me envejece, mi vida sin su carro se le parece, si mi vida te negara moriría, siempre que su amor me da la vida, si te da mis años se agotaría, y es entonces cuando yo la batría. ¡Suscríbete al canal! Gracias Jesús Adrián, denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero. En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi corazón Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Para aquel que me amó Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso Hermoso eres tú Amado mío Mi Señor Tú eres tú Amado mío Amado mío Amado mío Y siempre Y siempre lo serás Jesús Y siempre lo serás Jesús Oh Tú, Jesús, eres la fuente, eres la fuente de mi vida Danilo Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré, Señor, 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 te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, por siempre Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias, Señor Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece Yo quiero cantar En la orilla de tu mar Quiero vivir Darte el cariño de mi amor Que en la mañana allí estaré Como haga frío y lluvia a la vez Cierra los ojos que yo no me iré Se la sabe En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a la noche, si el enemigo viene a tocar de ti O un león con gente que quiera dormir Yo tomaré la espada, los haré Que siempre todo el mundo cuidarán de ti Como dice Yo cuidaré de ti Y en tu mirada, perderme en el tiempo de no regresar Dulce amar Eres vocera, su amor real No tengas miedo que yo no me iré Y en tus dulces sueños también viviré Me toca a ti En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león con gente que quiera dormir Yo tomaré la espada, los haré Que siempre todo el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Soy tu refugio, soy tu camino Soy quien la vida posee Soy agua viva en la orilla del mar Eres mis ojos, eres mi frente En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león con gente que quiera grullir Yo tomaré las espadas, los haré unir Que siempre todo el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti No lo escucho No lo escucho En la noche, en la mañana cuando brille el sol Y por el momento ni la estación Yo reiré, que estaré junto a ti jugaré No tengas miedo, que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti Con las palmas arriba Ya, 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 ya ¿Cómo dice el toro? ¿Cómo dice? Cuidaré de ti Más fuerte, más fuerte Cuidaré de ti Allá arriba no los escucho Cuidaré de ti La última vez Cuidaré de ti A bailar Y en la noche, en la mañana cuando brille el sol Yo cuidaré de ti Y por el momento ni la estación Cuidaré de ti Yo reiré y cantaré contigo, cariño No tengas miedo que yo a tu lado estaré Alabemos con panderos, alabemos con salterio Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza, alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Alabemos con panderos, alabemos con salterio Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos con las palmas, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza Alabemos, alabemos, alabemos Palmas para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea, el que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire, cante Alabemos, alabemos, alabemos Todo lo que respire, cante Todo lo que respire, cante Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza Alabemos, alabemos Que alabemos, que alabemos Ya alabamos, Dios Ya alabamos, Dios Ya alabamos, Dios Si, si, si Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Bueno es alabar oh Señor Tu nombre darte gloria, honra y honra Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar oh Señor Tu nombre darte gloria, honra y honra Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria ¡Vamos! Bueno es alabar oh Señor 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 Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré, oh sí Señor, me gozaré en ti, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Bueno es alabarte Señor. 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 Encontras tus amigos alemán Toda la carrera va a empezar Tu vida me la arreglaré papá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Piensas que nada irá pasar A tu meta quieres llegar Sales corriendo de tu lado Cuida a un maestro, no caigas sin nada ¡Oye, Colombia, qué fue! Por ti La calle te llama y el orgullo te envicia La avaricia, tu alma desprecian La tranquilidad, esta inconsciencia Tus resultados son la evidencia Las drogas te ofrecen, el arco entorpecen El agujero en tu corazón que se crece El hombre sintió como si sacas del mar a los peces Mira pa' arriba y no te menosprecies ¡Cuando temprano esto iba a pasar! Camino fácil y la maldad Hay una senda que me llevará Un poco estrecha, esa es la verdad El mundo te da la espalda Buscar la ayuda El sol en la ventana Una lágrima en tu cara Vamos a ver que acusa Y ya no vales nada Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con su brazo ¿Qué hace? Con la mano arriba así Oye, todo el mundo viene Ayer, ayer ¿Qué fue? Eso va así Oye, esto es el remix El doctor junto al escapos Y esto dice así La calle te llama y el orgullo te envicia La avaricia, tu alma desprecia La tranquilidad, esta inusencia Tus resultados son la evidencia Las drogas te enloquecen, el alcohol te encorpecen El agujero en tu corazón crece, crece El hombre se hundió como si sacas del mar a los peces Mira pa' arriba, no se ven los precios Con la mano arriba, oye Vamos, vamos Vamos Ayer, ayer ¿Quiénes somos? Aquí llegó el doctor junto al escapó Unido por el Espíritu Santo La son de Rayetón, del Boricuazo Con la sazón del Toronfianazo Aquí traigo mi lina y mi canción Puede que no parezca reggaetón Solo la vida de mi corazón Es poesía que trae mi corazón ¡Ya se escucha en el cielo! ¡No se, no se, no se, no se, no se! ¡No se, no 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 Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaré sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios El salvar al Cordero de gloria Adorar Al que vive Y reinar Adorar Adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo linaje, pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios Y reinaremos Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar 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 Al Cordero de gloria Adorar 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 Al Dios Santísimo, Padre eterno, Corredor de Dios Para Él, Exaltar Al corrento de gloria, adorar Al que vive y reirá, consiguimos abandonar Al Dios Altísimo, Padre Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que todos los pueblos lo celebren a Él Alabenle Alabada Jehová, habitantes de la tierra, alabada al Señor, los que temen a su nombre Alabenle porque hizo maravillas en el mar, alabarle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabarle, 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 alabarle Alabenle porque Cristo nos dio vida eterna, alabarle, 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 alabarle. Alabarle 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 Si hubo el día o la noche Si hace frío y calor Y vio nuevo primavera Si hubo salido el sol No importa que mal te sientes Sientas que solo estás Tu vida no te interesa o no Sientas que solo estás No importa que mal te sientes Si no tienes salida Aquí es la vez A ver temprano tu vida Se sentirá vacía Aquí es la vez No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida Aquí es la vez El tiempo se agota Corre más deprisa Aquí es la vez Ese grito de jubilón Hay alguien que estuvo solo Hay alguien que llorará Hay alguien lo sufrió todo Es Cristo y te esperará No importa que mal te sientes Si no tienes salida Aquí es la vez A ver A ver temprano tu vida Se sentirá vacía Aquí es la vez No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida Aquí es la vez El tiempo se agota Corre más deprisa Aquí es la vez El viento viene en contra La gente anda deprisa El agua no te moja La luz se disminuye El día no te alcanza La noche se hace larga El tiempo se agota Tus lágrimas se asentizan Existe una persona A él le maltrataron A él le azotaron A él le entregaron Clavado en una cruz Su sangre escurría Su vida entregaba Su padre lo dejaba Por Dios que moría Por Dios entregaba Su amor nos demostraba Colombia De Colombia para el mundo De Colombia para el mundo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Muy dentro de mí Lleva mi vida Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirar Que tu mirada Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos Tus ojos revelan Tus ojos revelan Que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor Conmigo Todo el mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo Díselo de nuevo Y yo sé Y yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada Me llenas de tu paz Me llenas de tu paz Ponte de pie Ponte de pie y vamos a adorar al Señor A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa Él quiere que vivamos en su presencia Él quiere que conozcamos su corazón Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel Y los saca de Egipto Los lleva primeramente delante del monte Sinaí Y allí la gloria de Dios desciende Y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer Les dijo señores yo vengo a vivir entre ustedes Yo quiero tener mi casa entre ustedes La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña Poco tiempo después algo muy curioso pasó y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda Haz de cuenta como una tienda de campaña Y cuando esa tienda se terminó A Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo Tenía tres divisiones principales Había un digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña Cuando entrabas por la puerta había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro Había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días Había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división La tienda en sí misma tenía dos partes Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar Y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días Había pan que había que tener fresco en las mañanas en las tardes Había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente Había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente Y luego había un velo y detrás del velo ¿Qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal en donde Dios había dicho que él iba a estar La instrucción para Moisés era cada vez que tú quieras estar en mi presencia Cada vez que tú quieras escuchar mi voz pasa ese velo Detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo La Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto Y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él Me levanto en la mañana y siento su calor Siento el aire y su silencio me hace respirar Voy sonriendo y lamento el tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado el sol va a su calor Tú eres mi sol Eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la gloria que me moja Eres el alma que me abraza Miro en el espejo Miro en el espejo el reflejo de mi Dios Soy su luna, soy su cielo, soy su creación De todo el universo entero De todo el universo entero su hijo yo soy De todos los motales De todos los motales no hay un hombre como yo Tú eres mi sol Eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la gloria que me moja Eres el aire que me abraza Eres el aire que me abraza Para volar alto un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna no hay día sin sol Para ser gigante un niño tendrá que ser No hay amor No hay amor que sea eterno si no hay perdón Tú eres mi sol Eres mi sol Eres mi amor Eres mi amor Eres mi pasión Eres la lluvia que me moja Eres el aire que me abraza Es mi estado Tú eres mi sol Mi calor Tú eres Tú eres Tú eres Eres mi amor Tú eres Tú eres, tú eres mi fiel calor Tú eres, tú eres Es mi sol, es mi amor, mi pasión Tú eres, tú eres Oh, Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podamos alabarle En esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolador Eres digno de alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolador Eres digno de alabaza Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolador Mi Dios consolador Eres digno de alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolador Eres digno de alabaza Príncipe de alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolador Mi Dios consolador Mi Dios consolador Eres digno de alabaza Príncipe de alabaza Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz El pincín de alabaza Quiero, siento y pienso Que sin ti no puedo Lloro, rigo y siento Este sentimiento Si no estás me niego A seguir viviendo Hasta el fin del tiempo Tú serás mi dueño Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Pola como un señor Como un señor Quiero, siento y pienso Tú eres lo que quiero Sangre de tu sangre Aire de tu aliento Eres el momento Que me hace eterno Y el día que inunda Este río muerto Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Volta como un señor Hola como un señor Hola como un señor Que me lleve lejos, que me dé su aliento Libre como el viento, es tu amor eterno Dame de tu fuego, que me queme el miedo Dame de tu sangre, vola como un Señor Como un Señor Dame de tu sangre, vola como un Señor Gracias por ver el video. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría esto en vencer, me haría llorar o reír. Y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Música Luz en las tinieblas Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Y como el profeta, promesas compartir a un mundo herido. Música Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Música Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Música Música Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Música Y echar sobre la tierra nuestra hoz y secar. Música Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Música Música Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Música 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 Y de hecho, sobre la tierra nuestra osis seca Los campos blancos del Señor cosecha La entrega y pasión, el fruto de su amor Y de hecho, sobre la tierra nuestra osis seca Los campos blancos del Señor cosecha La entrega y pasión, el fruto de su amor El fruto de su amor El fruto de su amor Señor, es tiempo Es tiempo, Señor, de que envíes avivamiento a toda la tierra Extraño escuchar a todos los ojos Cada palabra que me enamoro Extraño escuchar a que me hablas Marcela Gándara Marcela Sentir tu presencia donde quiera que voy Extraño saber que te tengo cerca de mí No quiero seguir un segundo No quiero más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir si no se cae en ti Se cae en ti Yo sé que tú cuidas de mí Caminar Caminar Y aunque te fallo no me dejas llamar Me recibes con brazos abiertos Al regresar Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia, ni en la soledad Es tanto el amor que me lea la libertad No quiero vivir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Quiero estar junto a ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Si no cerca de ti Cerca de ti No vale la pena vivir Si no cerca de ti Quiero vivir cerca de ti siempre Jesús ¿Cuántos quieren vivir cerca de Él? Apládate por ahí Señor te damos gracias porque tu día siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Cántalo una vez más Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Dile a tu hermano que está por ahí, señorita Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria Por los siglos, por los siglos de los siglos A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La honra y honor es para ti, Señor. Toda la gloria, la honra y honor es para ti, Señor. Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. La palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las águilas como las águilas. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes fraquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desvalle tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desvalle tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desvalle tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. correrán y no se cansarán, caminarán y no se partigarán. Fuerzas nuevas en ti Señor Somos renovados aquellos que confiamos en ti No tengas miedo, ven Que el reloj de pared Marca la hora siempre bien Tu niño ha crecido Ahora un hombre es Aquel que viste tú nacer Muñecos de papel Me enseñaste a crecer Cantándome al anochecer Mamá se me hace tarde Ahora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda esto madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que allí estaré Como aquel día de septiembre Cuando me diste De nacer De nacer ¡Suscríbete al canal! Recuerdo aquel momento, cuando del primer paso Tratando siempre de correr El reloj no ha parado, parece que acelera Hoy marca el tiempo de ceder El sol se ha preparado, la noche nos espera Un nuevo pacto viviré Jamás en ese tarde, la hora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda es tu madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que ahí estaré Como aquel día de septiembre Como me viste nacer Cuando me viste nacer Como me viste nacer Como me viste nacer Buscar un rostro Vengo a ti 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 Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a 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 ti Inclina tu oído Escucha y perdona Escucha y perdona Mi prevenor Sana nuestra tierra Oh, 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 oh Sana nuestra tierra Oh, 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 oh Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame en ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a él Santa 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 Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra Señor, todos, sánalos Señor. Clamamos a ti Señor por sanidad, te necesitamos, quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento, hoy me arrepiento, delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escúchanos y perdón, mi rebelión sana, sana nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra, oh clámale fuerte, sana nuestra tierra, sánalos Señor, sana nuestra tierra. Que nos jueguen hasta el cielo, sana nuestra tierra, sánalos Señor. Leva con tu amor, ten misericordia Señor, ten misericordia, misericordia sobre tu pelo. Aleluya Aleluya Mi vida depende de ti, todo mi ser te pertenece a ti, has sido mi refugio en mi caminar. Te adoro, te adoro, te adoro, mi corazón se postra ante ti, toda mi vida se perfecciona en ti, Has sido mi refugio en mi caminar. Amor Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Te adoro, mi amor a cada instante, amor a cada instante, amor a cada instante, amor a cada instante, amor a cada instante. Te adoro, mi vida depende de ti, todo mi ser te pertenece a ti, Te adoro, mi corazón se postra ante ti, toda mi vida se perfecciona en ti, se perfecciona en ti. Te adoro, mi amor a cada instante, amor a cada instante, amor inagotable. Te adoro, mi amor a cada instante. Para mí Oh, tú eres real, Señor Jesús Tú te has hecho real, Señor, cada día en mi vida Con tu amor que me has demostrado, Señor Oh, gracias, Señor, por tu amor Te adoro por eso, Señor Eres la razón de mi existir, Señor Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Tú eres real en mi vida Oh, mi Señor Jesús Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Oh, sí, Señor Jesús Gracias Tú eres precioso, Señor Amor inagotable Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin No tiene fin Amor que siempre está Amor inagotable No tiene fin Amor inagotable Amor inagotable Este amor Amor inagotable Mi amor no tiene fin No tiene fe Mi Dios, siempre estás No tiene fe Me amas, te amo Cuán grande es el amor Cuán tú me amas, te amo Cuán grande es tu amor Con mi vida cantaré Gracias, Señor Que tu amor por mí No tiene fin No tiene fin No tiene fin No tiene fin Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy Al que es digno Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Al que es digno Al que es digno Recibir el honor Levantemos 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 nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que es digno Por siempre Al gran yo soy A Jesús Él vive Al que es digno Recibir la gloria Solo tú Señor Eres digno Eres digno Eres digno Sin igual Digno De ser glorificado Levantemos Nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que es digno Por siempre Al gran yo soy A Jesús Levantemos Nuestras manos Levantemos Levantemos Nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que es digno Por siempre Al gran yo soy Al que es digno Al que es digno Por siempre Al gran yo soy Al que es digno Es digno El gran yo soy Al que es digno El vive Por siempre Y siempre Al que vive Por siempre Al gran yo soy Al que vive Por siempre Al gran yo soy Al que vive Por siempre Al gran yo soy A Jesús, a Jesús Él vive Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Usa mi vida Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón de mi corazón Estamos a tus pies, Señor, en esta noche Espero el momento Espero nuestro encuentro Encuentro que te sueño Que sueño con tus ojos Que me ven sonriendo Te miro y tiemblo Cuando veo tu amor Cuando veo tu amor ¿Dónde está el momento? No existe hora y tiempo Solo sus promesas Promesas que yo espero Espero pronto verte Verte de cerca Cuando veo tu amor Cuando veo tu amor El cielo se abrirá Y entonces yo aquí te veré Subiré a lo más alto Y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo Cuando que me pueda detener Allí estaré Y en esa nube de colores Tu sonrisa Yo veré No habrá más llanto Ni tristezas Tus cosquillas Sentiré Y en esa nube Yo veré Yo te veré Yo te veré Cuántos van a ir al cielo con él No, 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 no Encuentro tu momento Encuentro que eres cierto Quedo en silencio Al ver tu amor inmenso No encuentro palabras Te siento cerca Cuando veo tu amor ¿Cuántos quieren ver el amor de Dios en sus vidas? Cuando veo tu amor El cielo se abrirá Y entonces yo aquí te veré Subiré a lo más alto Y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo Que pudiera detener Allí estaré Y en esa nube de colores Tu sonrisa yo veré No habrá más llanto en mi tristeza Tus cosquillas sentiré Y en esa nube de colores Tus secretos yo sabré No habrá lugar Ningún lugar que pueda reemplazar Es allí donde mis sueños Se me hacen realidad No hay que esperar No habrá nadie en este mundo Que me pueda detener En tu amor En tu amor yo esperaré Mil años no se tardes Lo que sé Allí estaré Allí estaré Allí estaré Amén Amén Quiero darle la bienvenida A una persona que me ha dado Muchas alegrías Que al igual me ha dado Muchos dolores de cabeza Cuando yo era pequeño Y para mí es un honor Presentarles esta noche A todos ustedes Alguien que amo con todo Mi corazón Dele la bienvenida A este lugar A Luis Campos De Bogotá, Colombia Dile Señor Te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria Toda mi vida Bendito salvador Has conquistado mi corazón Bendito salvador Has enamorado Todo lo que soy Bendito redentor Bendito redentor Y amado rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor 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 Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Salvador, amado Rey Dios, muéstame tu rostro, te quiero conocer. Amante, amante de ti Señor, amante de tu amor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, amante de tu amor. Amante de ti Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti Señor. Oh, yo quiero amarte Señor, toda mi vida. Levanta tus manos y levanta tu voz, y vamos a cantarlo fuerte a todos. Amante de ti Señor, amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de tu amor. Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti. Señor. Señor. Levanta tu voz y dile Señor, quiero amarte, quiero bendecirte, díselo de nuevo. Quiero amarte, quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti. Bendito Salvador, amante de ti Señor, nadie más que a ti. Gracias Señor Siempre quiero dar mi vida para amarte Señor Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho Por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Donde las cosas del mundo quedan atrás Y ahora solo estamos delante de ti Señor Para adorarte con todo el corazón Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso 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 En majestad y reino poderoso 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 En majestad y reino poderoso 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 En potestad e imperio poderoso 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 ¡Gracias! 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 Poderoso 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 eres Señor Al que sale en el trono ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja-ja! ¡Gracias! gloria, todo poder, toda autoridad, a ti bendito Cordero que venciste, a ti el primero y el último, todo honor, el imperio y la majestad, por los siglos, de los siglos, aleluya, aleluya Poderoso, en majestad y reino, poderoso en majestad y reino, poderoso Poderoso, en majestad y reino, poderoso Poderoso, en majestad y reino, poderoso Poderoso, poderoso en potestad e imperio, díselo Poderoso 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 Grito, lloro y duermo Corro como el viento Salto a tu encuentro Cuando sé que estás aquí Eres las cosquillas Que hacen mi risa La mejor sorpresa Cuando estoy cerca de ti Hoy como a ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Me envuelvo entre tu risa Hoy corro a ti Me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano Me da tanto miedo Tiemblo como el hielo Cuando pasa el tiempo Me escondo en ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Me envuelvo entre tu risa Hoy como a ti Me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano No le temo al invierno Y en tus brazos soñaré Hoy corro a ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Me envuelvo entre tu risa Hoy corro a ti Me escondo, me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano Hoy corro a ti Me escondo en ti Tú eres mi verano Eres mi pronto auxilio Tú eres Hoy corro a ti señora Señor venimos delante de tu presencia Y nos postramos delante de ti Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré Me postraré hoy a ti Tú reinas sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Tú reinas Sobre principados Sentado A la diestra A la diestra A la diestra A la diestra de Dios Con mi alabanza Tu nombre es Tu nombre es El vencedor Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Es más Al borde Al borde De tu gran trono Me postraré Me postraré Hoy a ti Tú reinas Sobre principados Sentado A la diestra De Dios Levanta tus manos Levanta tu voz Exáltate Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Y vivirás Corónate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Exáltate Corónate Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate 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 Con mi alabanza Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor El vencedor Exáltate Corónate 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 Tú vives hoy Y vivirás Corónate 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 Con mi alabanza El vencedor Tu nombre es el vencedor, Señor Exáltate, oh gran cordero Tu libre soy y vivirás Y coronate, coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Y una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré Te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Y en la sombra de tus alas yo me gozaré En la sombra de tus alas yo me acercaré En la sombra de tus alas yo me caeré En la sombra de tus alas yo me acercaré Mi alma te anhela, tienes fe Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Tu diestra Gracias, Señor Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Tu diestra Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me socorro Yo me gozaré Mi alma está abegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Cuántas gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Gracias, Señor Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte Sin palabras Que no muero si no estás Que el tiempo pasa Y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño Que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa Se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Y mi alma al remendará Martillo y el mando Y mucho fuego Aunque me duele ayudar A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro Allí Ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma Aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo Que allí debe estar Al taller del maestro Hay de aquellos días Que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento No lo es todo Y el silencio Vale más que mil palabras Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama Y las estrellas Si el maestro aquí no está? Si el maestro aquí no está Para qué decirte que te amo Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Pues él me curará A ver A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión Es la decisión De amar Al taller del maestro vengo Allí el sol se pone Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela Aunque me duela Yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor Mi buen Jesús De la honra y gloria Se fue en Dios Mi única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú La única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo Vivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Tú eres todo poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo poderoso Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo poderoso Eres grande Y majestuoso Y majestuoso Eres fuerte Invencible Eres fuerte Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor Eres todo poderoso Eres todo poderoso Eres todo poderoso El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás ¿Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan Y él está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor es mi amor Que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Puede Puede el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor es mi amor Que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplábala fuerte a Él en esta noche Él es fiel Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con miión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tu pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Señor Señor por tu gracia estoy aquí Señor por tu gracia estoy aquí Señor por tu gracia estoy aquí Soy Arquís Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Diciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti Señor A ti Señor Siempre te cuidará Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Oh, gracias Dios Por tu gracia Mire, si le va a aplaudir Ágalo con todo su corazón Con toda su fuerza この Por tu ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos sostenido! Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Gloriará Confortará Confortará Mi alma Me guiará Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Por amor de su nombre Me faltará Me faltará Nada 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 me faltará Tú eres nuestro buen pastor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Me robaste el corazón, te rayaste de mi vida, de tus lágrimas también, y tu dulce voz me arruina. Tú me robaste el corazón, me aduellaste de mi vida, y de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arruina. Es hermoso estar dormido, cuando el corazón despierto, está en la grama de verte, y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Solo tú me robaste el corazón. Aunque yo quede en el olivón, y me gusta estar así. Con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte, y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan agradable verte, y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto, es tan dulce escuchar. En mis canciones, en el viento, en el viento, en el viento y en el mar. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amado es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es tu Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Solo decirte una vez más Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es tu Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu Fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Fidelidad, incomparable Dios, no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable Dios, no hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, échame. Tu fidelidad, incomparable Dios, no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable Dios, no hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Te adoramos oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoramos oh Señor Te adoramos oh Señor Te adoramos oh Señor Te adoramos oh Señor Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoramos oh Señor Un atardecer frotando sobre un lago viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas Me abras y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas Me abras y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco con fuego en mi corazón Te adoración Te adoro Te adoro Te adoro Te necesito Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Yo te adoro Recibe en mí la oración Te anhelo, te necesito Te amo más que a mí, Señor Te anhelo, te anhelo Te necesito Te amo más que a mí, Señor Más que a mí, Señor Más que a mí, Señor Mi hijo Jonathan Tú eres el rey lleno de infinito poder Tú eres el rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte Levantar tu trono en medio de las naciones Vamos ahí Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llegar Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el rey sobre mi corazón Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llegar Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llegar Dile una vez más Él es el rey Él es el rey, él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey, él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llegar Así es señor Declaramos eso señor en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey señor Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a lo siento Que me hace feliz Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a Diosito Que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo Y el sol sonreír Sol solecito Caliéntame a mí Miro la luna Carita feliz Luna lunita Alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el alefante Canta el caballito también canta el león Los pollitos dice Pío, 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 pío Y mi corazón dice Tó, tó, tó Recuerdo el día cuando yo te vi Me miró a los ojos y me dijo así Yo te di las manos Yo te di los pies Te di la alegría para sonreír Para sobrevivir Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies Grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también Él está conmigo hasta mil ejes Hasta aquí ese abuelito Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito, también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Dios creó la vaca para darnos la leche Él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza Hizo mi boquita para cantarle hoy Canta la hormiga junto con el elefante Canta el caballito, también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice ton, ton, ton Se acabó Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz viste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Te doy gracias Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Te cantamos en ti Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Yo te doy las gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Gracias Oh cordero santo Digno y volado Gracias 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 Digno y volado Digno y volado No hay nadie como tu Señor No hay Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias Díselo Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos sorprendas de obediencia y amor, en la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor, arde de amor, por aquel que me dio la vida, por eso le anhela, arde de amor, por aquel que me dio la vida Mi corazón, la mela de su compañía, la mela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios 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 ¡Celebraremos en tu casa! ¿Dónde está la alegría? Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo estás? Me miró y acercándose no lo podía creer Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno ¡Gracias Dios! Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo Tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dijo, eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que canto en esta canción Y que no se te olvide que él es el camino, la verdad y la vida Y también es mi campeón, papá Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro, Señor Habitar en tu presencia Purifícanos, Señor Límpianos Renuévanos Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Jesús 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 Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio Y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Tu amor me respondió Ahora veo la luz Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Rendiré mi corazón ante ti Tu serás mi pasión Y mis pasos se guiarán Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Rey Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con toda nuestra vida Con todo el corazón Ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre Navidad Díselo Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Anderé mi corazón ante ti Tus serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Jesús y mi red, tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. No serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz, Jesús y mi red, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi red, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi red, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi red, de tu gran amor cantaré, Señor. Cantaré, cantaré, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Cantaremos por siempre de tu amor, Señor. Fui caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui, que poco entendí Tu amor, tu amor a mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme Dime otra vez a tu amor Tu amor, tu amor a mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor, que tu amor a mí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Es tu amor quien me levanta Que me atrapa y no me suelta Que me alivia y me libera Es tu amor, que tu amor, que tu amor Es tu amor, que tu amor no trae condena No señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo aquella oveja Que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Es que tu amor me muevece y me agita Es mi lámpara encendida Es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Eres alabado Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios sin parar Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti Nunca Tú eres alabado Eres alabado Juntos Tú eres alabado Tú eres alabado Tú eres alabado Aleluya, aleluya Corazón, damos Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios encarado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Dios imparado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Yo tengo el amor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo el amor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí Y quien a mis enemigos va por mí Y quien a mis enemigos va por mí Dile una vez más Y yo sé quien va por mí Y quien a mis enemigos 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 va por Dios Lo que siguen a mis enemigos va por mí No me falta nada Si te tengo a ti A mi Jesús No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Señor No me falta nada Si te tengo a ti A mi Jesús No me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en nuestras palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Oh, 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 oh Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor ¿Es cierto? ¿Es cierto? En todo tiempo Señor Nuestro corazón te alabarás ¿Eres tú? ¿Eres tú la única razón de mi adoración? Oh, Jesús ¿Eres tú la esperanza que anhelé tener? Oh, Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús ¡Así es! Eres tú la única razón de mi adoración Oh, Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Jesús, confía en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús, mi buen Jesús te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo. Señor, hoy en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Mi buen Jesús, mi buen Señor, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Estando cerca del momento Y te conocí Miró tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará y al fin La lluvia moja el sufrimiento Es que no llora Que mire el padre de morir su hijo Que es un niño allí partir al día Se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré como agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré Tú y yo una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mi Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digno de ti Tú que estés allí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré como agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré Tú y yo una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré como agradecerte No sabré como agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré Tú y yo una ofrenda Tú y yo una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Vivir en mí Vivir en mí Vivir en mí Fue tu sueño Te 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 sich Te sueño Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios ¡Gracias! 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 Somos el pueblo de Dios ... Su sangre nos redimió Amんで Su Espíritu dio Amén Su amén Para darnos poder Amén Y ¡Canten con nosotros! ¡Llevaremos! Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza Delante de Él Le digas Señor, por lo que Tú has hecho Es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti hoy, mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante Ti, mi Señor Para recibir de Ti La fuerza y el poder Para vivir junto a Ti Llena soy mi corazón Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llena de alegría Llena de alegría y paz Llena de alegría y paz Con tu presencia Llena de alegría y paz Llena de alegría y paz Con tu presencia Llena de alegría y paz Toda mi ser De cualquier necesidad Me responderás Tú me dirás Porque me amas Me amas Gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor Que tengo yo en las manos Sino tinta y papel Que tengo yo para ofrecerte Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo y sin proceder Soy el niño que un día renunció Su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Que tengo yo que ocultarte Si tú me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol en tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció A su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo, tuyo soy Tuyo soy Bajo el sol en tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy Soy el niño que un día renunció A su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol en tu ventana Te declaro mi amor Ese niño sigue vivo Y con más fuerzas que nunca yo renuncio Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gente No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros de historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias Que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irá? ¿Y cómo irá? ¿Y cómo irá? ¿Y cómo irá? Si nadie les predica ¿Qué hermosos son los pies Los que anuncian la paz Las nuevas nuevas de Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad 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 Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto id y haced discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz en la oscuridad Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos oh Señor lavar tus pies, besar tus pies Señor Conocerte En la intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies quiero posar Por tu amor dejarme llevar Junto a tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro Junto al Maestro Me quiero sentar Decirlele amor En oración Tocar tu manto Señor 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 Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor En oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor 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 Estas fuerzas no me dan, no creo poder llegar, pero si conmigo estás, seguro voy a llegar. Reconozco que soy débil, yo no quiero fracasar, es por eso que me rindo a tu amor y tu verdad, este amor es el que quiero cada día más y más. Solo quiero estar contigo, no quiero más nada. Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido, ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino, ya no quiero llanto ni tristeza ni olvido, de ese viejo hombre solo quiero ser latido. Estas fuerzas no me dan, no creo poder llegar, pero si conmigo estás, seguro voy a llegar. No quiero estar, el pasado queda atrás, está muerto, no llevo más. Me entrego entero a tu verdad, no, 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 no. Me rindo, por siempre, a tu alma, estas fuerzas no me dan, no creo poder llegar. No quiero estar, el pasado queda atrás, ese muerto no llevo más. Yo no, 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 no llevo más. ¡Oh! 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 En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz y su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. ¡Oh! 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 Tú vamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza. Acabamos, atramamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo soy yo! ¡Oh! 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 En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza. ¡Aclamamos! 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 ¡Hacemos hoy la voz de su alabanza! ¡Con las manos! ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Oh, 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 oh... ...Oh, oh, oh, oh... ...Oh, oh, 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 oh... ...Ahora... Con ustedes... ¡Fuerte! Esta es la forma en que nosotros tenemos la oración. Una canción con el fin de darle alabanza. El mismo que ha cambiado mis lamentos por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Diga tras día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le brotamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh Tiene Puerto Rico con tu mano arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, eres digno, Señor! Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres tú ¿Cuánto dicen amén a eso? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Todo imperio, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande eres tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres Mi mente Mi mente Si es el universo lleva a estar en tu poder Grande eres No sé a dónde ir Siento que me pierdo En un mundo gris Y sin rumbo fijo Me alejo de ti Como la paloma Que regresa hacia mí Entrando el vuelo Que me lleva A vivir Yo sin ti me estoy muriendo Llévame al momento Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu respaldo Respida mi aliento Todo mi universo Eres todo lo que soy Regreso a ti Regreso a ti Siempre a mí Siempre a mí Al sentirme sola Recordé allí En aquel madero Morías por mí Y es que yo no entiendo Lo que viste en mí Que viste en mí Por eso hoy vengo A entregarme a ti A entregarme a ti Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu respaldo Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu amor Mi refugio Mi refugio Mi refugio y mi dueño Que yo soy Que yo soy Regreso a ti Regreso a ti Regreso a ti Solamente a ti Regreso a ti Solamente a ti Regreso a ti Solamente a ti Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno. Dios, Dios, ¿cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios, su bondad me alcanzó, su amor me rescató. Su gracia me salvó, bueno es Dios. Dios, por eso cantaré y siempre alabaré. Y nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios, Dios, Dios ha sido bueno. Dios, Dios, Dios ha sido bueno. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios ha sido bueno. Dios, Dios ha sido bueno. Mi voz levantaré, bueno es Dios, y no me cansaré, de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios. Ahora quiero escucharnos a ustedes, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Levanten sus manos y díganlo una vez más, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Oh Señor es tiempo, trae avivamiento a nuestra tierra Señor. Vamos a decírselo al Señor en esta noche así, que nuestras vidas sean encendidas. Que llueva sobre nuestra tierra, que las almas vengan al reino. Refrescarnos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizalos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizalos con tal alegría, que en donde todo nuestro ser. Bautizalos con tal alegría, que en donde nuestro ser. Deja que tu río fluya, a cada corazón. Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya, a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Refrescanos, con tu agua viva, solo de ti tenemos ser Bautizanos, bautizanos, con tal alegría, que inunde todo nuestro ser Deja que tu río fluya, cada corazón, Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Deja que tu río fluya, cada corazón, Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Eres un Jesús, manantial de vida, la fuente inagotable de amor Deja que tu río fluya, cada corazón, Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Mujeres! Deja que tu río fluya, cada corazón, Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Deja que tu río fluya, cada corazón, Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición Así sea, Señor, así sea, este es un día para renovar tus fuerzas Ella me levanta con su sonrisa, me atrapa Es con su mirada de niña tierna y coqueta Dulce cariñita, dulce cariñito que de pequeño soñaba Llegaste a mí como la brisa de mañana Ella es la mujer, ella es la que adorna mi cielo Ella es turmenta y también la que trae calma Ella me detiene cuando al oído me canta Ella me impulsa cuando me dice te quiero Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada Yo te prometí amor verdadero Y por esas promesas que yo muero ¿De qué sirven la riqueza y la fama? Si tu amor volvido a poco se acaba Cada día pediré al Dios del cielo Que nos cuide y que nos dé su mirada Que como rocío de la mañana Nunca falte su ternura y su espada Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, a tus brazos yo llego Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida, día a día, todita Quiero ser de tus sueños, el ladrón de tus besos Bendita mujercita, eres regalo del cielo Cuando solo me quedo, cuando solo me quedo, a tu brazo yo llego Cuando el día se acaba, estarás en mi almohada Bendita mujercita, bendita es tu sonrisa Quiero darte mi vida, día a día, todita Quiero ser de tus sueños, el ladrón de tus besos Es por eso que te quiero pedir Que me abraces muy fuerte en la mañana Que perdones si rompí el corazón De la niña que soñó en su ventana Que algún día llegaría a su amor A cantarle que por siempre la amaba Y si acaso olvidé lo que soy Recuérdame con tu dulce mirada Que eres mi, que soy tuyo, mi amor Aunque lo haga muy fuerte en la ventana Volveremos a mirarnos los dos Hasta que la vida acabe y se vaya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar La belleza Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar La belleza La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Comunicamente a las mujeres Comunicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres cantan conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre respladecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre respladecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre respladecerá La hermosura de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre respladecerá Vamos a decirle a Él que eres hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Señor Señor Al Señor nos da, su hermosa, su hermosa, su hermosa Gracias por ver el video Tú eres bello, Señor, eres hermoso, Señor Y cría la borra Digno eres Tú, Señor 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 En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con Su palabra y Su amor Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con Su palabra y Su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con Su palabra y Su amor 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 Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita Bajo las alas de los impotentes No temerá mal alguno Y su gracia En la tormenta Y su gracia Paz y Seguridad Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Llenará mi corazón Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Amén. Quiero entregarme todo, están en el nido de tu corazón. Quiero decirte que te amo, que soy como un niño abriendo sus brazos, pidiéndole al cielo tu toque de amor. Sabes amor eterno, que lo que siento en mi corazón, sabes que mi cariño no es suficiente y por eso aquí estoy. Quiero entregarme todo, que seas mi vida, que seas el fuego, que me ponga en risa en este dolor. Padre, eres mi alivio, eres tu mi abrigo, eres mi canción. Quiero anclar mi destino, seguir tu camino, tus huellas de amor. Vuelvo a emprender el duelo, aquel desafío que reta mi alma, que enciende la llama de lo que soy yo. Sabes amor eterno, que lo que siento en mi corazón, sabes que mi cariño no es suficiente y por eso aquí estoy. Quiero entregarme todo, quiero entregarme todo. Quiero entregarme todo, que seas mi vida, que seas el fuego, que me ponga en risa en risa en risa en risa en risa en risa. Sabes amor eterno, que lo que siento en mi corazón, sabes que mi cariño no es suficiente y por eso aquí estoy. Quiero entregarme todo, quiero entregarme todo, que seas mi vida, que seas el fuego, que me ponga en risa en risa en risa en risa en risa. Grite fuerte. 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 Y al Cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado En el trono Y en el trono Al Cordero Y al Cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Él es el Señor Oh Aleluya Todo lo que Todo lo que Se respira Alabe al Señor De la tierra y al mar Todo lo que se mueve Alabe al creador De todo lo que hay Alabe al Señor Alábale en su santuario De todo lo que se mueve De todo lo que se mueve Alabe al creador De todo lo que hay Alábale con salterio Y a larva Con bandero y danza Tu eres Tu eres Ya ves Lo sé Sin ti No sé cómo Vivir Pasión De vos Tú y yo Te puedo Sin ti, tú y yo, yo soy Junto a hablar de codice No hay manera que yo niegue que tú eres No entendí nada que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin su cara no se desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo no se agotaría Y es entonces cuando yo nada me guía Un, dos, tres, 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 tres Una y otra vez te quiero conocer Tú de mí, sola y el compás Tú eres mi canción Del cielo y el sol Del pez y el mar De quien es Bogotá, Colombia Que si no es mí No hay manera que yo niegue que tú eres No entendí nada que tu amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Mi vida sin su cara no se desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo no se agotaría Y es entonces cuando yo no me digan No me digan que no es cierto No conocen mi desiertos No es cierto que estás muerto No me digan que no es cierto No me digan que no es cierto No me digan que no es cierto Si es verdad que su amor me da la vida Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo no se agotaría Y es entonces cuando yo no me digan No hay manera que yo niegue que tú eres No es cierto que estás muerto No me digan que no es cierto No me digan que tu cariño me envejece Mi vida sin su cara no se desmanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te avisa yo no se agotaría Y es entonces cuando yo no me digan A ver Si te avisa yo no se agotaría Si te avisa yo no se agotaría Si te avisa yo no se agotaría Gracias Jesús Adrián Denle un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi señor Para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Juan Rosa Morano En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Que demuestra mi pasión Es para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Mi corazón Hermoso eres tú 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 Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú Solo tú Jesús eres tú Jesús eres tú Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Danilo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré Señor, te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré, te alabaré Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré Señor, te alabaré Señor, por siempre, por lo que has hecho por nosotros en la cruz, gracias Señor, dale al Señor un aplauso como Él merece. Yo quiero cantar. En la orilla de tu mar, quiero reír, darte el cariño de mi amor, que en la mañana allí estaré, te alabaré, como haga frío y lluvia a la vez, cierra los ojos que yo no me iré. Se la sabe tú, en la noche, en la mañana cuando brilla el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarle a ti, o un león urgente que quiera reunir, yo tomaré la estrada, lo sabré huir, que siempre todo el mundo cuidaré de ti. Y en tu mirada, perderme en el tiempo de no regresar, dulce amar, te alabaré, que siempre te alabaré, que siempre te alabaré, que siempre te alabaré. En la noche, en la mañana, cuando brilla el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarle a ti, o un león urgente que quiera reunir, yo tomaré la espada, lo sabré huir, que siempre todo el mundo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Soy tu refugio, soy tu camino, soy quien la vida por su juventud. Soy agua viva en la orilla del mar, eres mis ojos, eres mi piel. En la noche, en la mañana, cuando brilla el sol, no importa el momento ni la estación, tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegre canción. Si el enemigo viene a tocarle a ti, o un león urgente que quiera reunir, yo tomaré la espada, lo sabré huir, que siempre todo el mundo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. Yo cuidaré de ti. No lo escucho. Yo cuidaré de ti. En la noche, en la mañana, cuando brilla el sol. Yo cuidaré de ti. Y por el momento ni la estación. Yo cuidaré de ti. Yo reiré, cantaré, junto a ti jugaré. Yo cuidaré de ti. Con las palmas arriba, cha, 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 cha. ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice? Cuidaré de ti. Más fuerte, más fuerte. Cuidaré de ti. Allá arriba no los escucho. Cuidaré de ti. La última vez. Cuidaré de ti. A bailar. En la noche, en la mañana, cuando brilla el sol. Yo cuidaré de ti. Yo corra el momento ni la estación. Cuidaré de ti. Yo reiré, cantaré, contigo, caray. Cuidaré. No tengas miedo que yo a tu lado estaré. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Cuidaré. A la vemos, companderos A la vemos, con salterio A la vemos, todos juntos A la vemos, a la vemos A la vemos, con trompetas A la vemos, con las flautas A la vemos, con las palmas A la vemos, a la vemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría A la vemos, a la vemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza A la vemos, a la vemos A la vemos, a la vemos A la vemos, con trompetas A la vemos, con las flautas A la vemos, con las palmas A la vemos, a la vemos A la vemos, a la vemos, a la vemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea El que por mi pelea Glorifica con los timbales Címbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría A la vemos, a la vemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza A la vemos, a la vemos Que alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Si, si, si Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Lo bueno es alabar, oh Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Lo bueno es alabar, oh Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Que grande eres tú Lo bueno es alabar, oh Señor Y los armen tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Te alabaré Oh sí, Señor, te gozaré en ti ¿Por qué? Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Grande eres tú Grande es tu gloria Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte, Señor ¡Aleluya! 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 Salgas a un mar del bar, encuentras tus amigos, alguien más Toda la carrera va a empezar, tu vida en la regla de papá Piensas que nada irá a pasar, a tu meta quieres llegar Salgas corriendo mi dolor, cuida a un maestro, no caigas más La calle te llama, el orgullo te envicia, la avaricia, tu alma desprecian La tranquilidad, esta inconsciencia, tus resultados son las evidencias La droga te lo crece, en el arco entorpece, en el agujero ve tu corazón que se crece El hombre sintió como si sacas del mar a los peces, mira pa' arriba y no te menosprecies Puerto Rico y Colombia, papá Sí Tardó temprano esto iba a pasar, camino fácil y van a hablar Hay una senda que me llevará, un poco estrecha esa es la verdad El mundo te da la espalda, pesca en la lluvia, te llora en la ventana Oye salta y levántate de esa cama Una lágrima en tu cara, una voz que te acusa, ya no vales nada Una lágrima en tu cara, una voz que te acusa, ya no vales nada Que se escucha en el cielo Pero hay alguien ¿Cómo se llama? Que los ama Que trae un sol A tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con sus brazos ¿Qué hace? Con la mano arriba Oye todo el mundo viene Ayer, ayer Ayer, 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 ayer Tu alma desprecia la tranquilidad, esta inocencia, tus resultados son la evidencia La droga se enloquece en el alcohol te encolpece y el agujero en tu corazón crece, crece El hombre sin Dios como si sacas del mar a los peces, mira pa' arriba, no te menosprecie Con la mano arriba viene Todo el mundo, todo el mundo Ahí es, ahí es ¿Quiénes somos? Aquí llegó el doctor junto al descanso, unido por el Espíritu Santo La son de Rayquetón, del Boricuazo, con la sazón del Colombianazo Aquí traigo mi lira y mi canción, puede que no parezca reggaeton Solo la vida de mi corazón, es poesía que trae mi corazón Ya se escucha en el cielo La sonrisa, la sonrisa, la sonrisa, la sonrisa Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios Pueblo, lengua, pueblo, lengua y nación Pueblo, lengua y nación Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios El Salvar El Salvar Al Cordero de Gloria Adorar 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 Al Dios altísimo, al rey eterno, correr, oh rey de Dios. Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero de gloria. Adorar al Cordero de gloria. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno. Cordero de gloria. Oh... For life... Oh... Exaltar... Al cordero de gloria Adorar Al que vive y reirá Consistir abandonar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Alabada Jehová Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada porque quiso Revelarnos a su Hijo Alabada 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 Dios con voz se jubiló Pueblos todos Batid las manos Alabada Dios de Israel Cantar Make Cantar Cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey Balmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies Pueblos todos, balid las manos, alabad a Dios con voz de jubilor Pueblos todos, balid las manos, alabad al Dios de Israel Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey Balmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies Pueblos todos, balid las manos, alabad a Dios con voz de jubilor Pueblos todos, balid las manos, alabad al Dios de Israel Alabad al Dios de Israel Alabad al Dios de Israel ¡Gracias! 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 Mmm... Si yo doy el frío de noche Si hace frío y calor Yo no hago primavera Tu salen al sol No importa qué mal te sientes, sientas que solo estás Tu vida no te interesa, oye, sientas que solo estás No importa qué mal te sientes si no tienes salida Aquí está, eh, eh, tardes temprano tu vida, se sentirá vacía Aquí está, eh, eh, no importa lo que te digan, ven y cambia tu vida Aquí está, eh, eh, el tiempo se agota, escorre más desprisa Aquí está, eh, ese grito de jubilón Hay alguien que estuvo solo, hay alguien que llorará Hay alguien lo sufrió todo, es Cristo y te esperará No importa qué mal te sientes si no tienes salida Aquí está, eh, 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 tardes temprano tu vida, se sentirá vacía Aquí está, eh, 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 no importa lo que te digan, ven y cambia tu vida Así está, eh, 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 el tiempo se agota, escorre más desprisa Aquí está, eh, eh, eh... El viento viene en contra, la gente anda deprisa El agua no te moja, la luz se disminuye El día no te alcanza, la noche se hace larga El tiempo se agota, tus lágrimas se asentizan Existe una persona, a él le maltrataron, a él le azotaron, a él le entregaron Clavado en una cruz, su sangre escurría, su vida entregaba, su padre lo dejaba Por Dios que moría, por Dios entregaba, su amor nos demostraba ¡Colombia! ¡De Colombia para el mundo! ¡Fa-fa-fara! 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 Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Sé que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Oh fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Díselo al Señor Díselo al Señor Díselo al Señor Que es tu fidelidad Que lleva mi vida mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor A Dios le gusta que todo ser humano Escuche el mensaje De que Él quiere invitarnos a su casa Él quiere que vivamos en su presencia Él quiere que conozcamos su corazón Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel Y los saca de Egipto Los lleva primeramente delante del monte Sinaí Y allí la gloria de Dios desciende Y Dios le da una noticia a Israel Que los hizo estremecer Les dijo Señores Yo vengo a vivir entre ustedes Yo quiero tener mi casa entre ustedes La mañana en que esas noticias Llegaron a los oídos de Israel Moisés y la nación entera Fueron estremecidos por la gloria de Dios Que tocó aquella montaña Poco tiempo después Algo muy curioso pasó Y fue que Moisés recibió la instrucción De construir una tienda Haz de cuenta como una tienda de campaña Y cuando esa tienda se terminó A Israel le dieron la noticia también De que esa tienda simbolizaba La casa de Dios entre su pueblo Tenía tres divisiones principales Había un Digamos como que una cortina Que rodeaba todo Esa tienda de campaña Cuando entrabas por la puerta Había unos patios alrededor De esa tienda principal Que estaba en el centro Había entonces un altar Donde se sacrificaban animales Todos los días Había también un lugar Donde los sacerdotes Se lavaban las manos Antes de entrar A la siguiente división La tienda en sí misma Tenía dos partes Tenía un lugar A donde solo los sacerdotes Podían entrar Y era un lugar Donde se ocupaban De trabajar en las cosas de Dios Todos los días Había pan Que había que tener fresco En las mañanas En las tardes Había también una lámpara Que tenía que estar encendida Constantemente Había también un pequeño altar En donde se quemaba Incienso constantemente Y luego Había un velo Y detrás del velo ¿Qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal En donde Dios había dicho Que él iba a estar La instrucción para Moisés Era cada vez que tú quieras Estar en mi presencia Cada vez que tú quieras Escuchar mi voz Pasa ese velo Detrás de ese lugar Voy a encontrarme contigo La Biblia dice Que la luz de Dios Brillaba en ese cuarto Y Moisés escuchaba La voz dulce de Dios Y la instrucción del Señor Para él Me levanto en la mañana Y siento su calor Siento el aire Y su silencio Me hace respirar Voy sonriendo Y lamento El tiempo me enseñó Que aunque el cielo Este nublado El sol Va a su calor Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la lluvia Que me moja Eres el aire Que me abraza Miro en el espejo El reflejo De mi Dios Soy su luna Soy su cielo Soy su creación De todo el universo De todo el universo Entero Su hijo Yo soy De todos los motales No hay un hombre Como yo Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la lluvia Que me moja Eres el aire Que me abraza Para por la vida Para todo un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna, no hay día sin sol Para ser gigante un niño tendrá que ser No hay amor que sea eterno si no hay perdón Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Eres mi sol, mi calor Tú eres, tú eres, eres mi amor Tú eres, tú eres mi fiel calor Tú eres, tú eres Eres mi sol, eres mi amor Tú eres, tú eres mi amor Tú eres, tú eres mi amor Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podemos alabarle En esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? ¡Aleluya! Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por un siglo Y por la eternidad Su luz de gloria Brillará Admirable Consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Admirable Consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sentado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria Brillará Admirable Consejero Mi Dios consolado El instinto El instinto Y a la masa Príncipe de paz Admirable Consejero Mi Dios consolado El instinto Y a la masa Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable Admirable Consejero Mi Dios consolado El instinto El instinto Y a la masa Príncipe de paz 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 Como un señor Quiero sentir y pensar Pero en lo que quiero Sangre de tu sangre Aire de tu aliento Eres el momento Que me hace eterno Lluvia que inunda Este río muerto Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Este amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Porla como un sello Libre como el viento Dame de tu fuego Que me lleve lejos Dame de tu sangre Que me lleve lejos Que me dé su aliento Vive como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Hola como un sello Como un sello Ni siquiera Como un sello Ni siquiera Ya va Pa, 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 papor low Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría este envecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría este envecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, sin querer nada más Si no podría estar ante ti Escuchándote hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Háblame Señor, háblame Señor Te escucharé, levándote las manos a él Y dile conmigo en vos alta Háblame Señor Díselo de nuevo Háblame Señor Quiero escucharte No podría estar ante ti Escuchándote hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Háblame Señor Quiero que levantes tus voces Y diga Señor, gracias por hablarnos Gracias que no hay silencio en tu pueblo Gracias por hablar más Gracias Señor Quiero escuchar Gracias Señor Y a la Cristo ese aplauso Aleluya Vamos aquí Él los ha llamado a hacer luz en las nieblas A echar la hoja sobre la tierra Alza tus ojos porque esos campos están listos Para la ciega Vamos a hacerlo así Luz en las nieblas Esperanza quiero ser Luz en las naciones Nuevo amanecer Y como el profeta Promesas compartir A un mundo herido Seriento de amor Y echar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Los campos blancos del Señor cosechar Con gran entrega y pasión El fruto de su amor Río en el desierto Oasis quiero ser Sorcha siempre ardiendo En la oscuridad Y como el profeta Promesas compartir A un mundo herido Sediento de amor Y echar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Los campos blancos del Señor cosechar Con gran entrega y pasión El fruto de su amor Y echar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Los campos blancos del Señor cosechar Con gran entrega y pasión El fruto de su amor El fruto de su amor Y echar Los campos blancos del Señor cosechar Los campos blancos del Señor cosechar Los campos blancos del Señor cosechar Con gran entrega y pasión El fruto de su amor Y echar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Los campos blancos del Señor cosechar Con gran entrega y pasión El fruto de su amor El fruto de su amor Y echar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Los campos blancos del Señor cosechar Los campos blancos del Señor cosechar Con gran entrega y pasión El fruto de su amor Y echar Sobre la tierra nuestra hoja y cegar Los campos blancos del Señor cosechar Y echar Y echar Y pasar El fruto de su amor El fruto de su amor Señor es tiempo Es tiempo Señor de que envíes avivamiento a toda la tierra Marcela Gándara Marcela Marcela Sentir tu presencia donde quiera que voy Extraño saber que te tengo cerca de mi No quiero seguir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir sino cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Si tú no me dejas llamar Me recibes con brazos abiertos Al regresar Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia ni en la solidar No está en el amor que me da la libertad No está en el amor que me da la libertad No quiero vivir un segundo más lejos de aquí Quiero estar junto a ti Que tu mano me vea muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Quiero estar junto a ti Que tus manos me lleven muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir Si no cerca de ti Cerca de ti Pero no vale la pena vivir Si no cerca de ti Esa es la gámara, un aplauso fuerte para ella Quiero vivir cerca de ti, siempre Jesús ¿Cuántos quieren vivir cerca de él? Apládate fuerte Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 Verso 10 Que nos llamó a su gloria eterna Los perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Cántalo una vez más Más el Dios Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca y establezca Y establezca Y establezca Que a él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos de losers Amén A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Vamos a ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí sentita. Os perfección y afirme, fortaleza y estable. A Él sea la gloria. Por los siglos, por los siglos de los siglos. A Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Dile una vez más. Amén. Amén, amén y amén. 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 Para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, toda excusa y necesidad. Sé que con tu amor declaro tu Deidad, sé que con tu paz anuncio tu piel. Deidad, sé que con tu amor comparto tu verdad. Sé que por tu paz demuestro tu bondad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, toda excusa y necesidad. Para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, Toda excusa y necesidad. Me encuentro la forma de hallar el destino, hoy sigo esperando encontrarme contigo. No miento y recuerdo echarte al olvido, apenas lo pienso y siento un mendigo. No sé lo que siento, no sé lo que digo, resumo tu nombre sin ser yo tu amigo. Te pierdo y te pierdo y te encuentro y sigo dormido, soy el que vuela buscando su nido. Yo estoy harto, no aguanto más. Sin ti la vida lo quiero ya. No quiero estar, no aguanto más. No quiero estar. Tú que eres mi respirar. Tú que eres mi respirar. Tú que eres mi libertad. Tú que eres mi necesidad. Lejos de ti no quiero estar jamás No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento, recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre, sincero tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando su nido Soy niño perdido, soy sal en el vino Aquella historia quedará en el olvido Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar No quiero estar jamás Estoy harto, no aguanto más Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar Jamás Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración En adoración Hijo de Dios 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 Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y un honor. Toda la gloria, la honra y un honor es para ti, Señor. Toda la gloria, la honra y un honor. Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado, porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, no se cansarán. Vamos ahí fuerte. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguna. Y los jóvenes fraquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desvalles tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguna. Y los jóvenes fraquean y no tienen más fuerza, pero en Él hay fortaleza. No desvalles tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. No desvalles tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se patigarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se patigarán Fuerzas nuevas en ti Señor, somos renovados aquellos que confiamos en ti No tengas miedo, ven, que el reloj de pared marca la hora siempre bien Tu niño ha crecido, ahora un hombre es, aquel que viste tú nacer Muñecos de papel, me enseñaste a crecer, cantándome al anochecer Mamá se me hace tarde, ahora ha llegado, un nuevo mundo viviré En el altar entregas, al hombre que hizo grande, el sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos, recuerda esto madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres, recuerda que allí estaré Como aquel día de septiembre, cuando me diste nacer Como aquel día de septiembre, cuando me diste nacer Como aquel día de septiembre, cuando me diste nacer Pero como aquel día de septiembre, cuando me diste nacer Oh, oh, oh Recuerdo aquel momento Cuando del primer paso Tratando siempre de correr El reloj no ha parado Parece que acelera Hoy marca el tiempo de ceder El sol se ha preparado La noche nos espera Un nuevo pacto viviré Mamás en esa tarde La hora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda es tu madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca Oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que ahí estaré Como aquel día de septiembre Cuando me viste Nacer Cuando me viste En el sueño de aquella mujer 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 Quiero andar en tu verdad Tómame 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 Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor Oh Señor Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Perdón Clámale a él Santa 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 Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos, perdónanos Perdona nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sal a nuestra tierra Señor Todos sananos Señor Clavamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Quiero humillarme Quiero buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión sana Sana nuestra tierra Señor Santa nuestra tierra Oh clámale fuerte Santa nuestra tierra Santa nuestra tierra Que nos jueguen hasta el cielo Santa nuestra tierra Oh Señor Santa nuestra tierra Sí por favor Santa nuestra tierra Con tu amor Con tu amor Te misericordia Señor Te misericordia Señor Te misericordia Misericordia Sobre tu pelo ¡Gracias! ¡Gracias! Te alabo Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Te alabo Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Me adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti De perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi caminar Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Para mí Amor inagotable Amor inagotable Amor inagotable Oh, tú eres real, Señor, Jesús Tú te has hecho real, Señor, cada día en mi vida Con tu amor que me has demostrado, Señor Oh, gracias, Señor, por tu amor Te adoro por eso, Señor Eres la razón de mi existir, Señor Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Tú eres real en mi vida Oh, mi Señor, Jesús Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Oh, sí, Señor, Jesús Gracias Tú eres precioso, Señor Amor inagotable Tu amor por mí Como el baile de las olas que me arrolla al dormir El camino que me lleva hacia ti Tu amor no tiene fin No tiene fin No tiene fin Amor que siempre está No tiene fin Me amas Te amo Te amo Cuán grande Este amor Mi amor Mi amor por ti No tiene fin Como el río hacia el mar Tu corazón va a perseguir La verdad que no deja de existir Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin No tiene fin Mi Dios Siempre estás No tiene fin Me amas Me amas Te amo Cuán grande Cuán grande Es tu amor Cuán grande Es tu amor Cuán grande Es tu amor Con mi vida cantaré Gracias Señor Que tu amor por mí No tiene fin 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 Él vive Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno con tu amor Usa mi corazón Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con tu amor Yo quiero amarte con tu amor Yo quiero amarte con tu amor Yo quiero amarte con todas Con todas las fuerzas 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 de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón Estamos a tus pies, Señor, en esta noche Espero el momento, espero nuestro encuentro, encuentro que te sueño Que sueño con tus ojos, que me ven sonriendo Te miro y tiemblo cuando veo tu amor Cuando veo tu amor ¿Dónde está el momento? No existe hora y tiempo, solo sus promesas Promesas que yo espero, espero pronto verte Verte de cerca cuando veo tu amor Cuando veo tu amor El cielo se abrirá y entonces yo allí te veré Subiré a lo más alto y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo que me pueda detener Allí estaré Y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré No habrá más llanto y tristezas tus costillas sentiré Y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré Y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré Yo te veré ¿Cuántos van a ir al cielo con él? Encuentro tu momento Encuentro que eres cierto Quedo en silencio Al ver tu amor inmenso Cuando encuentro palabras Te siento cerca Cuando veo tu amor ¿Cuántos quieren ver el amor de Dios en sus vidas? Cuando veo tu amor El cielo se abrirá y entonces yo allí te veré Subiré a lo más alto y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo que pudiera detener Allí estaré Y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré No habrá más llanto en mi tristeza tus costillas sentiré Y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré No habrá lugar ningún lugar que pueda reemplazar Es allí donde mis sueños se me hacen realidad No hay que esperar No habrá nadie en este mundo que me pueda detener En tu amor yo esperaré En tu amor yo esperaré Mil años no se tardes Lo que sé Allí estaré Allí estaré Allí estaré Amén Quiero darle la bienvenida a una persona que me da muchas alegrías Que al igual me ha dado muchos dolores de cabeza cuando yo era pequeño Y para mí es un honor presentarles esta noche a todos ustedes Alguien que amo con todo mi corazón Dele la bienvenida a este lugar a Luis Campos de Bogotá, Colombia Dile Señor te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Música Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de ti Señor Amante de ti Señor Cuantos quieren amar al Señor Díselo con tus propias palabras Te quiero jamás Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor Bendito Salvador Amado Rey Dios Oh muéstame tu rostro Te quiero conocer Amante Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor 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 Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida Levanta tus manos y levanta tu voz Y vamos a cantarlo fuerte a todos Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti, Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti, Señor Levanta tu voz y dile, Señor Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria solo a ti Bendito salvador Amante de ti, Señor Amante de tu amor Nadie más que a ti Amante de tu amor Amante de tu amor Por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario Amante de tu amor En esta noche queremos darte gracias Amante de tu amor Gracias, Señor De las cosas del mundo quedan atrás Amante de tu amor Y ahora solo estamos delante de ti, Señor Para adorarte con todo el corazón Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz Poderosos A la diestra del Padre gobierna Jesús A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderosos Poderosos En majestad y reino Poderosos 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 En corte estado e imperio Poderosos Poderosos En majestad y reino Poderosos Poderosos Poderoso Impotestado imperio Poderoso Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, Él es el postrer Y arrojan coronas delante de Él Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso Impotestado imperio Poderoso 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 En majestad y reino poderoso 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 eres Señor Al que está en el trono Toda gloria Todo poder Toda autoridad A ti bendito cordero que venciste A ti el primero y el último Todo El imperio Y la majestad Por los siglos De los siglos Aleluya 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 certain En majestad y reino poderoso Poderoso En majestad y reino poderoso Poderoso En poco estado e imperio Poderoso Solo tú Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Díselo Poderoso 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 Y al avanzar, tu nombre es el vencedor. Y sáltate, oh gran cordero, tu diversión y vivirás más. Odónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, Señor. Y sáltate, oh gran cordero, tu diversión y vivirás. Y coronate, coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Música De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano. Temprano. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Porque en tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tienes él Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y dico amigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Noca me ha sostenido Noca me ha sostenido Gracias Señor Gracias Señor Noca me ha sostenido Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Y mi alma al remendará Martillo y pano y mucho fuego Aunque me duela ayudar A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que ayer está Al taller del maestro Ay, de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio no apareció Y el silencio vale más Si contigo no apareció Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo 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 Allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás En tu taller Aunque me duela, aunque me duela Yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor, mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Eres tú, Señor Tú eres todo poderoso El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan Y él está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasan y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río Tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena A esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena A esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplábala fuerte a Él en esta noche Él es fiel Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí 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 Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Para mí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con mi amor Y adoración Nunca más seré igual Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Para mí En tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tome su momento Y pedo gracias Porque su ansia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la puerta de su viento Na-na-na-na-na-na-na Dios de pasos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pasos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígame una vez más Dios de pasos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pasos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Que nos oiga en adoración Él te ha prometido Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta Levanta tu voz Levanta tu voz Y adora 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 Días Adora Dios de gloria Que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Por tu gracia Oh, gracias Dios Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Oh, oh Aleluya Que grande Dios de pacto que tenemos usted Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Mundo aguas de reposo Me pastorará Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Por amor El Señor El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a Dios Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor Nada me faltará 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 Tú eres nuestro buen pastor Amado Señor Amado Señor Me robaste el corazón Me robaste el corazón Te doyaste de mi vida Y en tus labios rojo también Y tu dulce voz me arruina Tú me robaste el corazón Tú me robaste el corazón Tú me robaste el corazón Es hermoso Tú me amanecer Tú me amanecer Estás en mis canciones Tú me amanecer Aunque yo quede en el olivo Tú me amanecer Y me amanecer Y me amanecer De ti Me robaste el corazón Aunque yo quiera en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Es hermoso estar dormido Y te abrazas de florecer Es hacer mis canciones En el viento En el viento y el mar Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Atención La fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Gracias a tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y siempre quiero estar aquí, delante de ti, te adoro a ti. Y siempre quiero estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro, oh Dios. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, Esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción, El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor, Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, Con las estrellas me ablas y cada día, Siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, Se pierde entre las nubes mi imaginación, Y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, Se queda en el pasado lo que me dolió, Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor, Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, Con las estrellas me ablas, Y cada día, Siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor, Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, Con las estrellas me ablas y cada día, Siento que me muestras tu bondad. Y cada día tú me muestras tu bondad. Encontré que al cantar me sentía más cerca de él. Era algo indescriptible. Yo te busco, Yo te busco, Con fuego en mi corazón. Yo te busco, Yo te busco, Yo te busco, Recibe en mi, Adoración. Te, Te animo, Te animo, Te amo, Te animo, Te necesito. Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en el Mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Tu adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser 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 Él es el rey infinito en poder Él es el rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey Lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey de mi vida Él es el rey Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey Que viene a su pueblo a llevar Él es el rey Infinito en poder Él es el rey De los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el rey Lo confiesa mi ser Él es el rey De los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey Sobre mi corazón Él es el rey Él es el rey Él es el rey De mi vida Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey Que viene a su pueblo a llevar Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey De mi vida Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey Que viene a su pueblo a llevar Dile una vez más Él es el rey Él es el rey Él es el rey Él es el rey De mi vida Él es el rey Él es el rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el rey Que viene a su pueblo a llevar Así es, señor Declaramos eso, señor, en esta noche Tú eres el rey Tú eres el rey, señor Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro en el fin Miro mi carita Miro mi nariz Miro a Diosito Que me hace feliz ¿Cómo es? Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Miro el delfín Miro mi carita Miro mi nariz Miro a Diosito Que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo Miro el cielo Y el sol sonreír Sol, solecito Caliéntame a mí Miro la luna Carita feliz Luna, lunita Alúmbrame aquí Dios creó la vaca Para darnos la leche Él creó el cielo Para que viva el sur Dios creó mis ojos Para ver su belleza Hizo mi bojita Para cantarle hoy Canta la bombilla Juntos con el alefante Canta el caballito También canta el león Los pollitos Dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice Tantantant Recuerdo el día Cuando yo te vi Me miró los ojos Y me dijo así Yo te di las manos Yo te di los pies Te di la alegría Para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos Hoy alzo mis pies Grito de alegría Una y otra vez Cuando me levanto Recuerdo también Él está conmigo Hasta mi vejez Hasta que sea abuelito Dios creó la vaca Para darnos la leche Él creó el cielo Para que viva el sur Dios creó mis ojos Para ver su belleza Hizo mi bojita Para cantarle hoy Canta la bombilla Juntos con el alefante Canta el caballito También canta el león Los pollitos Dicen pío, 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 pío Y mi corazón Dice ton, ton, ton Dios creó la vaca Para darnos la leche Él creó el cielo Para que viva el sur Dios creó mis ojos Para ver su belleza Hizo mi bojita Para cantarle hoy Canta la bombilla Junto con el alefante Canta el caballito También canta el león Los pollitos Dicen pío, 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 pío Y mi corazón Dice ton, ton, ton ¡Se acabó! Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Cierra tus ojos Cierra tus ojos Más Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Cierra tus ojos Te cantando la presencia del Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Dale gracias, gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh Cordero Santo Digno y volado Gracias Gracias, gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor Gracias, gracias 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 Señor Jesús Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús, gracias Señor Gracias, gracias, gracias Señor Jesús, gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios Gracias 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 ¿Dónde está la alegría? Quiero decirlo Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Estaba solito Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola como estas me miro y acercándose no lo podía creer Era el creador Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Me dijo Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero Me dijo Eres poesía, tú mi reflejo, tú mi reflejo, tú mi reflejo, tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero, yo por ti muero, nada es completo, si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Gracias 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 Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que traigo en esta canción Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero, sin ti yo me desespero, me dijo Eres mi luna, eres mi cielo, eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero, yo por ti muero, nada es completo, si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conocí a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio y que canto en esta canción Y que no se te olvide que él es el camino, la verdad y la vida y también es mi campeón, papá Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Señor, necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, hay una sola cosa que yo quiero hacer, yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor y usted en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Jesús y mi rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué una razón de vivir Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Jesús y mi rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Cantaré de tu amor, bendiré mi corazón ante ti Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey Tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Señor Cantaré de tu amor Señor Por siempre Sí Señor cantaremos por siempre De tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Que sin saberlo Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor En mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te aparté y con mis fuerzas yo luché Ayer te vi Ayer te vi Hoy no sé si estás aquí Qué necio fui Qué poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor En mí Es tu amor El que sigue hoy aquí Si no me cuentas Y yo me escondí Te alejé Y con ello entendí Que tu amor No se ha ido Sigue allí Voy caminando paso a paso Seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo Me confundo Sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez A tu amor Tu amor Tu amor Tu amor En mí Es tu amor El que sigue hoy aquí Que me atrapa y no me suelta Que me alivia Que me alivia y me libera Es que tu amor Es mi fuego Y no se enliza Tu amor No tiene prisa No tiene prisa Te alejé Que me atrapa y no me suelta Y no se enliza Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor Que en mi corazón Tienes el control No tengo temor Que en mi corazón Tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya 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 Solo me falta Dios en adoración Не cruанс ... May Dios en adoración En mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Señor, no me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si te tengo a ti Jesús Empieza a ti, empieza a ti Empieza a adorar en tus grandes palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada, tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti, te tengo a ti Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor nuestro corazón te alabarás Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré mi buen Jesús Así es Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Si mi buen Jesús te alabaré, te alabaré, te alabaré mi buen Jesús Oh, en todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré mi buen Jesús Yo te alabaré, Jesús Yo te alabaré, Jesús Pues solo tú eres digno de recibirlo Señor Hoy, en todo tiempo Señor Mi alma te alabará En todo tiempo te adoraré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, mi buen Jesús. Tu silencio, sabré aprender de ti. Tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento, marcará y al fin la lluvia moja el sufrimiento. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré, no sabré como agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida. Tu sueño de morir. Aunque no entienda el silencio, al dar tu vida por mí, ayúdame a pagar el precio. Quiero ser digno de morir. Quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda. Que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva en mí. Quiero ser digno de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré como agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré como agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Viviré en mí. Viviré en mí. Viviré en mí. Fue tu sueño al morir. Viviré en mí. Viviré en mí. Viviré en mí. Viviré en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo desesperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo, anunciaremos al mundo, su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Muy especial, llamados para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo, su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Amén. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas Señor por lo que tú has hecho Es que levanto mis manos ante ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llena soy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser En cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llena soy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llena soy mi corazón con tu presencia Llena de alegría y paz todo mi ser Llena de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad tú me responderás Porque me amas, me amas Llena soy mi corazón con tu presencia Llena soy mi corazón con tu presencia De cualquier necesidad tú me responderás Que me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad me responderás Porque me amas, me amas Gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor ¿Qué tengo yo en las manos? Si no tinta y papel ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy Reconozco que lejos estoy Y aquí estoy Regresando al lugar del que soy Baco el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Y voy de frente contigo Yo sé quién soy Tengo yo que ocultarte Si tú me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo, tú yo soy Tú y yo soy Yo soy Bajo el sol de tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy Soy el niño que un día Renunció a su camino Y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente Voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol de tu ventana Te declaro mi amor Ese niño sigue vivo Y con más fuerzas Que nunca lo renuncio Aquí estoy Aquí estoy Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población Total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones De gentes No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros De historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen Alfabeto Una gran parte De ellos Son las etnias Que viven Aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos Del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús Que vamos a hacer Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian La paz Las nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No la puedes esconder No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz en la oscuridad Amén Amén Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos oh Señor lavar tus pies, besar tus pies Señor Conocerte La intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies quiero posar Por tu amor dejarme llevar Junto a tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro me quiero sentar Decirle le amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor Cuerdas de amor captura mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Decirle le amor en oración Decirle le amor en oración Estar junto a ti Estar junto a ti Estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Focar tu manto Señor Lugar a los pies de mi Dios Focar tu manto Señor Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Te adoramos, oh Señor Tengo alas pa' este vuelo, tú me animas a volar En camino para el cielo, paso a paso voy a llegar Sé que angosto es el camino, muchas cosas voy a dejar Me basta estar contigo, no te más, no te quiero Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo queda en su labio Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar Reconozco que soy débil Yo no quiero fracasar Es por eso que me rindo A tu amor y tu verdad Este amor es el que quiero Cada día más y más Solo quiero estar contigo No quiero más nada Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo queda en su labio Esta esfuerza no me da Esta esfuerza no me da No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar El pasado queda atrás Está muerto, no llevo más Me entrego, entero A tu verdad No, 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 no Me rindo Por siempre A tu amar Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar No creo poder llegar El pasado queda atrás Ese muerto no llevo más Yo no, 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 no llevo más En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos aunque el signo de la danza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos en los altos Fuerte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ahora, con ustedes ¡Funky! 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 En los montes En los montes En los montes, en los valles Exaltamos aunque el signo de la danza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz del sol avanzar Con las manos en los altos ¡Funky! 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 Tienes Puerto Rico monttú mano arriba ¡Funky! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh yo Gracias por ver el video 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 Levántate iglesia en esta noche Declara su alabanza en la tierra Declara la victoria del Cordero Él es el Señor ¡Oh! ¡Aleluya! Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Alábale en su santuario Por la majestad de su firmamento Alábale por sus proezas Y por todas sus grandezas Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alabe al Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alabe al Creador de todo lo que hay Alábale con salterio y alarma Con pandero y danza Con pandero y danza Por todas sus vidas Tu y yo te puedo sentir Tu y yo Yo estoy Junto No habrá De no me sed No hay una manera que yo nié Que tú eres No en mi nadie tu amor me enloquece No me digan tus cariños me envejece Mi vida sin su calor te amanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Así que el amistad no se agotaría Y es entonces cuando yo nada me ría ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Una y otra vez Te quiero conocer Tú de mí La sola Y el compás Tú eres mi canción Del cielo, el sol Del pez, el mar ¿De quién es Bogotá, Colombia? Te quiero decir No es mi Imaginaré aquí en mí que tú eres No es mentira que el amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Vivirás sin tu calor se desvanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si el amistad no se agotaría Y es entonces cuando yo nada me ría No me digan que no es cierto No conoce en mi desierto No es cierto Estás muerto No me caigo No te siento No te siento No te siento No me digan que el amor me da la vida Si es verdad que su amor me da la vida Si el amistad no se agotaría Y es entonces cuando yo nada me ría No hay manera que no diga que tú eres No es mentira que el amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Vivirás sin tu calor se desvanece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te lo amistad no se agotaría Y es entonces cuando yo nada me ría A ver Si te lo amistad no se agotaría Si te lo amistad no se agotaría Gracias Jesús Adrián Dele un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Juan Oza Morano En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Que demuestra mi pasión Es para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres la fuente Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Hermoso Hermoso eres tú Hermoso eres tú Hermoso eres tú Hermoso eres tú Amado mío Jesús Tú eres tú Tú eres la fuente En mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre has sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú, Jesús Eres la fuente, eres la fuente de mi vida Camilo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente Con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie Entre tú y yo Hoy y siempre Hoy y siempre te alabaré Oh, sí, Señor Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu amor inexplicable te alabaré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré, Señor, 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 te alabaré Nada ni nadie Entre tú y yo Hoy y siempre Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias, Señor Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece Yo quiero cantar Yo quiero cantar De tu mar Quiero vivir Darte el cariño de mi amor Que en la mañana allí estaré Como haga frío y lluvia a la vez Cierra los ojos que yo no me iré Se la sabe En la noche, en la mañana cuando brilla el sol No importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la razón de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de a ti O un león brujete que quiera gruñir Yo tomaré la espada los ojos que siempre todo el mundo cuidaré de ti Como dice Yo cuidaré de ti Y en tu mirar Y en tu mirar Perderme en el tiempo de no regresar Dulce amar Y en tu mirar Y en tu mirar Y en tu mirar Y en tu mirar Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león brujete que quiera gruñir Yo tomaré la espada los ojos que siempre todo el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Soy tu refugio Soy tu refugio Soy tu camino Soy quien la vida posuejuda Soy agua viva En la orilla del mar Eres mis ojos Eres mi fe En la noche, en la mañana cuando brille el sol No me importa el momento ni la estación Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor Sentiré la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocar de ti O un león brujete que quiera gruñir Yo tomaré la espada los arruñir Si se mató en el mundo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti No lo escucho Yo cuidaré de ti En la noche, en la mañana cuando brille el sol Cuidaré de ti Cuidaré de ti Y por el momento ni la estación Cuidaré de ti Yo reiré, cantaré y gusto te jugaré Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti Con las palmas arriba Cuidaré de ti Con las palmas arriba En la noche, en la noche, en la noche, en la noche Cuidaré de ti La última vez Cuidaré de ti A bailar En la noche, en la mañana, cuando me llevo el sol Yo cuidaré de ti Y por el momento y la estación Cuidaré de ti Yo reiré y cantaré con tu dibujar Cuidaré de ti No tengas miedo que yo a tu lado estaré Cuidaré de ti Alabemos companderos Alabemos con salterio Alabemos todos juntos Alabemos, alabemos Alabemos con trompetas Alabemos con las flautas Alabemos con las palmas Alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche, alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos Te alabamos Dios Te alabamos Alabemos, companderos Alabemos con salterio Alabemos todos juntos Alabemos, alabemos Alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, 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 alabamos Dios. Te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios. Que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche la panza Alabemos, alabemos Que alabamos Dios Que alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos, Dios Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabar, oh Señor 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 Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Grande es tu gloria Grande es tu gloria Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Aleluya Aleluya ¡Ese grito me encumiló! Salgas a mi madre igual Encontras tus amigos además En toda la carrera va a empezar Tu vida me la arreglaré papá Piensas que nada irá a pasar A tu meta quieres llegar Salgas corriendo de tu lado Cuida a un maestro no caigas sin nada La calle te llama y el orgullo te envicia La avaricia tu alma desprecian La tranquilidad está en ausencia Tus resultados son las evidencias Las drogas te lloran crecen El arco en el torpezo y el agujero En tu corazón que se crece El hombre siguió como si sacas del mar a los peces Mira pa' arriba y no te menosprecies Tú, mira Colombia Tú, por la mano arriba Chemical Puerto Rico y Colombia Black Al ainda temprano esto iba a pasar Camino fácil iba a mejorar It was right Hay una senda que me llevará Un poco estrella, esa es la verdad Un hongo de las malas Buscar la lluvia Sobre la ventana Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Ya no van a estar Una lágrima en tu cara Una voz que te acusa Ya no van a estar Que se escuche en el cielo Pero hay alguien ¿Cómo se llama? Que nos ama Que trae el sol A tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con su brazo ¿Qué hace? Con la mano arriba así Oye, todo el mundo viene Ayer, ayer ¿Qué fue? Que se escuche en el cielo Oye, esto es el remix El doctor junto al escapó Y esto dice así La calle te llama El orgullo te envicia La avaricia Tu alma desprecia La tranquilidad Esta inusencia Tus resultados son la evidencia La droga te enloquece En el acorte El golpe sin el agujero En tu corazón crece, crece Que lo prescindió Como si sacas del mar a los peces Mira pa' arriba No te menosprecie Con la mano arriba así 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 Ayer, ayer ¿Quiénes somos? Aquí llegó el doctor junto al escapó Unido por el Espíritu Santo La son de reggaetón del boricuazo Con la sazón del corombianazo Te entrego mi lira y mi canción Dile Puede que no parezca reggaetón Solo la vida de mi corazón Es poesía que trae mi sol No sé, no sé, no sé, no sé ¡Gracias! ¡Gracias! Con tu sangre Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Salvar Al Cordero de Dios 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 Corredor de Dios Corredor de Dios Corredor de Dios De todo linaje De todo linaje De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Y nación Nos has hecho reyes Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Para nuestro Dios Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar El Salvador Orcial Al Cordero de Dios Al que vive en la vida Adorás al Dios Santísimo Padre eterno Corredor de Dios Solo a Él Exaltar Al convento de gloria Adorás Al que vive en la vida Consistir Adorás Al Dios Altísimo Padre eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que todos los pueblos lo celebren a Él Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabarle porque hizo maravillas en el mar Alabarle porque quiso engrandecer a su pueblo Alabarle 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 Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabarle porque quiso revelarnos a su Hijo Alabarle Alabarle porque Cristo nos dio vida eterna Alabarle 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 Pueblos todos Batir las manos Alabada Dios con voz se jubiló Pueblos todos Batir las manos Alabada Alabada Dios de Israel Cantada Dios Cantada Cantada Nuestro Rey Porque Dios Es el Rey De toda la tierra Cantada Dios Cantada Cantada Nuestro Rey Bañando nuestras manos Lanzando en nuestros pies Pueblos todos Pueblos todos Batir las manos Pueblos todos Dios Con voz se jubiló Pueblos todos Batir las manos Pueblos todos Batir las manos Alabada Al Dios De Israel Cantada Dios Cantada 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 Nuestro Rey Porque Dios Es el Rey De toda la tierra Cantada Cantada Dios Cantada Cantada Nuestro Rey Palmeando Nuestras manos Danzando en nuestros pies Pueblos todos Batir las manos Alabada Dios Con voz se jubiló Pueblos todos Batir las manos Alabada Dios de Israel Alabada Alabada Al Dios de Israel Alabada Al Dios de Israel Gracias por ver el video. 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 Que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor. Porque todo. Todo lo sabes de mí. Cuando miras. El corazón. Y todo lo... No puedes ver. Muy dentro de mí. Lleva mi vida. A una verdad. La verdad. Que cuando me mira. Nada. Nada. No puedo ocultar. Sé. que es tu... que... que lleva mi vida. que lleva mi vida. que lleva mi vida. Todo mundo. Yo sé... que es tu... que lleva mi vida. Yo sé... Y yo sé... que... 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 me llena... 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 me llena... de... me llena... me llena... ponte bien y... Vamos a adorar al Señor. A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa. Él quiere que vivamos en su presencia. Él quiere que conozcamos su corazón. Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel y los saca de Egipto, los lleva primeramente delante del monte Sinaí y allí la gloria de Dios desciende y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer. Les dijo, señores, yo vengo a vivir entre ustedes. Yo quiero tener mi casa entre ustedes. La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel, Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña. Poco tiempo después, algo muy curioso pasó y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda. Haz de cuenta como una tienda de campaña. Y cuando esa tienda se terminó, a Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo. Tenía tres divisiones principales. Había un, digamos, como que una cortina que rodeaba toda esa tienda de campaña. Cuando entrabas por la puerta, había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro. Había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días. Había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división. La tienda en sí misma tenía dos partes. Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar. Y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días. Había pan que había que tener fresco en las mañanas, en las tardes. Había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente. Había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente. Y luego había un velo. Y detrás del velo, ¿qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal en donde Dios había dicho que él iba a estar. La instrucción para Moisés era, cada vez que tú quieras estar en mi presencia, cada vez que tú quieras escuchar mi voz, pasa ese velo. Detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo. La Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él. Me levanto en la mañana y siento su calor, siento el aire y su silencio me hace respirar. Hoy sonriendo mi lamento, el tiempo me enseñó que aunque el cielo esté nublado, el sol va a su calor. Tú eres mi sol, eres mi amor, eres mi pasión, eres la lluvia que me moja, eres la lluvia que me abrazó. Miro en el espejo, el reflejo de mi Dios, soy su luna, soy su cielo, soy su creación. De todo el universo entero, su hijo yo soy, de todos los mortales no hay un hombre como yo. Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión, eres la lluvia que me abrazó. En la lluvia que me moja, eres el aire que me abrazó. Para volar alto un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna, no hay día sin sol Para ser gigante un niño tendrá que ser No hay amor que sea eterno si no hay perdón Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Tú eres, tú eres, eres mi amor Tú eres, tú eres mi fiel calor Tú eres, tú eres Es mi sol, eres mi amor Tú eres, tú eres mi amor Tú eres, tú eres mi amor Tú eres mi amor Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado para que tú y yo Podemos alabarle en esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno y alabaza Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado El instinto y alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado El instinto y alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado El instinto y alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado El instinto y alabaza Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Admirable Admirable Aleluya Quiero, siento y pienso Que sin ti no puedo Lloro, río y siento Este sentimiento Si no estás me niego A seguir viviendo Hasta el fin del tiempo Tú serás mi dueño Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Volá como un Señor Como un Señor Quiero, siento y pienso Tú eres lo que quiero Sangre de tu sangre Áire de tu aliento Eres el momento Que me hace eterno Lluvia que inunda Este río muerto Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Volá como un Señor Oh 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 Dame de tu fuego Que me lleve lejos Dame de tu sangre Que me lleve lejos Que me dé su aliento Vive como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Volta como un señor Como un señor Dame de tu sangre Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Rindiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y pasaría la mira Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor. Te escuché, levanta tus manos Señor, y vive conmigo en los altars. Háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor. 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 Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoja y secar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Ver que te tengo cerca de mí No quiero seguir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir si no cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Yo sé que tú cuidas de mí Camina y aunque te fallo no me dejas llamar Me recibes con brazos abiertos Estoy convencido que mi verdad No está ni en la ciencia ni en la soledad Está en el amor que me da la libertad No quiero vivir un segundo más lejos de ti Quiero estar junto a ti Que tu mano me lleve muy lejos de aquí Quiero estar junto a ti Pues no vale la pena vivir si no cerca de ti No vale la pena vivir si no cerca de ti Ese la gana da un aplauso fuerte para ella Queremos vivir cerca de ti siempre Jesús ¿Cuántos quieren vivir cerca de Él? Apládale fuerte a Él Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe En el capítulo 5 Verso 10 Mas el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Los perfecciones y afirmes Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Y amén Cántalo una vez más Más el Dios De toda gracia Que nos llamó A su gloria eterna Los perfecciones y afirmes Fortalezca 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 Y establezca Fortalezca Y establezca A él del mundo dice amén ¿A qué? Por los siglos De los siglos Los siglos Por los siglos, de los siglos, amén, amén, amén y amén. Va a ser Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterno. Dilo a tu hermano que está por ahí, señorita. Os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Por los siglos, por los siglos, de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Por los siglos, de los siglos, amén, amén y amén. Dilo una vez más, amén, amén, amén y amén. Sé que con tu amor declaro tu Deidad. Sé que con tu paz anunció tu piedad. Sé que con tu amor comparto tu verdad. Sé que con tu paz demuestro tu bondad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea. Sólo Jesús que está en mí, puede hacerse real. Toda excusa y necesidad. Sé que con tu amor declaro tu Deidad. Sé que con tu amor declaro tu Deidad. Sé que con tu paz, anuncio tu piedad. Sé que con tu amor comparto tu verdad. Sé que con tu paz demuestro tu bondad. Sé que con tu paz demuestro tu bondad. Sé que con tu rider, para toda excusa y necesidad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí puede hacerse real Toda excusa y necesidad Encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento y recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso, me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que vivo Resumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy el que vuela buscando su nido Yo estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida lo quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar Jamás No encuentro la forma de hallar el destino Hoy sigo esperando encontrarme contigo No miento y recuerdo echarte al olvido Apenas lo pienso, me siento un mendigo No sé lo que siento, no sé lo que digo Presumo tu nombre sin ser yo tu amigo Te pierdo y te encuentro y sigo dormido Soy ave que vuela buscando su nido Soy niño perdido, soy sal en el vino Yo estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar No quiero estar, no quiero estar jamás Estoy harto, no aguanto más Sin ti la vida no quiero ya Tú que eres mi respirar Tú que eres mi respirar Tú que eres mi libertad Tú que eres mi necesidad Lejos de ti no quiero estar jamás ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios De ti no quiero estar jamás Hijo de Dios Toda la gloria, la honra y el honor Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia en adoración Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, toda la gloria, la honra y el honor Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe hoy Toda la gloria, toda la gloria, la honra y el honor Hijo de Dios, recibe hoy, toda la gloria, la honra y el honor Señor, desde la profundidad de nuestro corazón Te hemos cantado Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria La honra y todo el honor La palabra de Dios dice que los que esperan Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes fraquean y no tienen la fuerza, pero en Él hay fortaleza No desvalle tu corazón, esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes fraquean y no tienen la fuerza, pero en Él hay fortaleza No desvalle tu corazón, esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Y los jóvenes fraquean y no tienen la fuerza, pero en Él hay fortaleza No desvalle tu corazón, esfuérzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Los que esperan Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Correrán y no se calzarán Caminarán y no se partigarán No tengas miedo, ven Que el reloj de pared Marca la hora siempre bien Tu niño ha crecido Ahora un hombre es Aquel que viste tú nacer Muñecos de papel Me enseñaste a crecer Cantándome al anochecer Mamá se me hace tarde Ahora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas Al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda esto, madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que allí estaré Como aquel día de septiembre Cuando me diste Este nacer Nacer El sueño de aquella mujer El sueño de aquella mujer No se está preparando 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 Paso, tratando siempre de correr El reloj no ha parado, parece que acelera Hoy marca el tiempo de ceder El sol se ha preparado, la noche nos espera Un nuevo pacto viviré Amas en ese tarde, ahora ha llegado Un nuevo mundo viviré En el altar entregas al hombre que hizo grande El sueño de aquella mujer Aunque me vaya lejos Recuerda es tu madre Tu hijo siempre yo seré Aunque el día parezca oscurecer Solo se está preparando Para un nuevo amanecer Y cuando sola te encuentres Recuerda que ahí estaré Como aquel día de septiembre Como me viste nacer Cuando me viste nacer Cuando me viste nacer Como te viste nacer Pero yo no me voy a dejar No te viste nacer Cuando me viste nacer No te viste nacer No te viste nacer Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti Gía me Santificamente Quiero andar En tu verdad Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscarme Tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevenor Mi prevenor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor Oh Señor Guía me Guía me Santificamente Santificamente En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Sánalos 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 Oh Señor Sánalos Escucha hoy Desciende Señor Toca la tierra Revolve nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Oh Dios Sánalos 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 Clamamos a ti Señor Por sanidad Te necesitamos Oh Dios Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sana Sana Nuestra Tierra Señor Sana Nuestra Tierra Oh clámale fuerte Sana Nuestra Tierra Sánalos Tierra Que los Fueros Del Cielo Sana Nuestra Tierra Oh Señor Sana Nuestra Tierra Sí por favor Sana Nuestra Tierra Tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Tierra Tierra Nuestra izione Tierra Tierra ¡Aleluya! Te alabo, mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro, mi corazón se postran de ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante, amor inagotable Te alabo, mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro, mi corazón se postran de ti Toda mi vida se perfecciona en ti Se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi caminar Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante, amor inagotable para mí Tú eres real Señor Jesús, tú te has hecho real Señor cada día en mi vida Con tu amor que me has demostrado Señor Oh, gracias Señor por tu amor, te adoro por eso Señor Eres la razón de mi existir Señor Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante, amor inagotable Tú eres real en mi vida Oh, mi Señor Jesús Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante, amor inagotable Amor a cada instante, amor inagotable para mí Amor a cada instante, amor inagotable para mí Oh, sí Señor Jesús, gracias Amor a cada instante, amor inagotable para mí 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 No deja de existir, tu amor no tiene fin, no tiene fin Mi Dios, siempre estás, no tiene fin Me amas, te amo Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Con mi vida cantaré Gracias Señor Que tu amor por mí no tiene fin No tiene fin No tiene fin Gracias por ver el video Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno de recibir la gloria 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 Solo tú, Señor Eres digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al que vive por siempre Al gran yo soy Él vive Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte con todo el cariño de mi corazón Que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy Aunque no tenemos nada que ofrecerte Tenemos el corazón dispuesto a ti Señor Toma nuestras vidas Señor Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón yo quiero servirte con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi corazón estamos a tus pies o señor en esta noche espero el momento espero nuestro encuentro encuentro que te sueño que sueño con tus ojos que me ven sonriendo te miro y tiemblo cuando veo tu amor cuando veo tu amor ¿Dónde está el momento? no existe hora y tiempo, solo sus promesas promesas que yo espero, espero pronto verte verte de cerca cuando veo tu amor cuando veo tu amor el cielo se abrirá y entonces yo allí te veré subiré a lo más alto y a tus brazos correré no habrá nada en este mundo que me pueda detener allí estaré y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré no habrá más llanto y tristezas, tus cosquillas sentiré y en esa nube de colores tu sonrisa lloveré ¿cuántos quieren ver tu amor? ¿cuántos quieren ver el amor de Dios en sus vidas? Cuando veo tu amor El cielo se abrirá y entonces yo aquí te veré Subiré a lo más alto y a tus brazos correré No habrá nada en este mundo que pudiera detener Allí estaré Y en esa nube de colores tu sonrisa yo veré No habrá más llanto en mi tristeza, tus cosquillas sentiré Y en esa nube de colores tu secreto yo sabré No habrá lugar, ningún lugar que pueda reemplazar Es allí donde mis sueños se me hacen realidad No hay que esperar No habrá nadie en este mundo que me pueda detener En tu amor yo esperaré Mil años no se tardes Es lo que sé Allí estaré Allí estaré Allí estaré Amén Quiero darle la bienvenida a una persona que me ha dado muchas alegrías Que al igual me ha dado muchos dolores de cabeza cuando yo era pequeño Y para mí es un honor presentarles esta noche a todos ustedes Alguien que amo con todo mi corazón Dele la bienvenida a este lugar a Luis Campos de Bogotá, Colombia Dile Señor te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria toda mi vida Bendito salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Señor Amante de ti Señor Amante de ti Señor Cuantos quieren amar al Señor Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Señor Oh bendito salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito salvador Bendito salvador Bendito salvador Bendito salvador Amado Rey y Dios Dios Muéstrame tu rostro Amante de tu amor Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser amante de ti, amante de tu amor, amante de mi Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, Señor. Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida, levanta tus manos y levanta tu voz y vamos a cantarlo fuerte a todos. Amante de ti, Señor, amante de tu amor, yo quiero ser. Amante de ti, Señor, amante de tu amor, yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, Señor. Oh, levanta tu voz y dile, Señor, quiero amarte, quiero bendecirte, díselo de nuevo. Quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti, bendito Salvador, amante de ti, Señor, nadie más que a ti. Gracias, Señor, siempre quiero dar mi vida para amarte, Señor. Quiero dar mi vida para amarte, Señor, bendecirte. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Señor, Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, por el sacrificio en la cruz del Calvario. En esta noche queremos darte gracias. Gracias, porque tú venciste en Calvario. Tenemos vida esta noche por tu sangre. Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios. Gracias, Señor. Sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso. 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 En majestad y reino. Poderoso. 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 Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, Él es el postrer Que arrojan coronas delante de Él Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso, poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso en potestad e imperio Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso eres Señor Al que sea en el trono Toda gloria Todo poder Toda autoridad A ti bendito cordero que venciste A ti el primero y el último Poderoso, poderoso en majestad Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos Aleluya 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 Poderoso, poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y reino, poderoso, solo tú, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad y reino, poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. ¡Gracias! 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 Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, exáltate, oh gran cordero. Tú vives hoy, tú vives hoy, tu eres el vencedor. Tú vives hoy y vivirás. Tú vives hoy y vivirás. ¡Gracias! Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Digo una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Audiojungle. 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 De madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti porque tu diestra. Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido. Temprano. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Oh tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Siempre nos ha sostenido. Siempre nos ha sostenido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi socorro ha sido tú. Mi socorro ha sido tú en la sombra, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está apegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, gracias Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra Mi alma está apegada a ti Mi alma está apegada a ti Oh, tu fiesta Oh, tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido y tu fiesta Cambia, lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro. Y mi alma el remendará martillo y mando y mucho fuego, aunque me duele, ayudará. A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento. Es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ayer está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que ayer está. Cuando el talento no lo es todo. Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. A ver... A ver... ¡No! A ver... Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá Allí tú me hablarás, en tu taller Aunque me duela, aunque me duela, yo sé que eso me ayudará Mi buen Señor, mi buen Jesús De la honra y gloria se fue en Dios La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Tú eres tú mi Jesús Único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres tú Señor Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres tu Señor Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas en mi agotan y él ya está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Y el amor Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplábala fuerte a Él en esta noche Él es fiel Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Junto a ti Al abrigo de tu gloria Que guardas tu gloria Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia Por tu gracia estoy 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 Por tu gracia Por tu gracia estoy Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Dios de pactos Dios de pactos Que cumples tu Que cumples tu palabra Que guías tu palabra Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Dios de pactos Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un dios de pactos Vamos a cantarle Vamos a cantarle Un cántico nuevo Es un dios de pactos Es un dios de gloria Levante su voz Y empiece a adorarle Es un dios de jubilón Es un dios de adoración Es un dios de gloria Es un dios de victoria Oh mi hermano Oh mi hermano Tenemos el privilegio De estar en su lugar Santísimo Levante su voz Más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga En adoración Que nos oiga En adoración Que nos oiga Adorando Que nos oiga Bendiciéndole Tú eres un dios de gloria Un dios de amor Un dios de victoria Un dios de gloria Amén A ti Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Oh levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Dios de pactos Que guardes tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia Por tu gracia Oh gracias Dios Por tu gracia ¡Aleluya! ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos usted aquí! Toma nuestras vidas, oh Señor Cércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor El Señor es mi pasor Es mi pasor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Por amor de su nombre Por amor de su nombre Me faltará Nada 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 me faltará Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor Me robaste el corazón Te doñaste de mi vida Y tus labios brotan miel Y tu dulce voz, María Tú me robaste el corazón Te doñaste de mi vida Y de tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tu dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza, amado mío Estás en los colores de las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento Solo tú me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agrava de verte Y tan dulce escuchar Y tan dulce escuchar Y es hermoso estar dormido En el viento En el fin En el viento Estoy huyendo El viento El viento Eeeh Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Amantes Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Gracias Tu fidelidad Solo decirse una vez más Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad Oh, díselo otra vez más Oh, díselo otra vez más Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad No hay nadie Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Te adoramos oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón te adoro a ti Mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Mi corazón 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 te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a mí Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Estar aquí, delante de ti, te adoraré Postrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios Sentado al espera de un atardecer Frotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Y cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Te amo Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo te busco 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor, declaramos eso Señor en esta noche, Tú eres el Rey, Tú eres el Rey Señor Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a lo siento que me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol, solecito caliéntame a mí Miro la luna, carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la homina junto con el análefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también, Él está conmigo hasta mi vejez Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la homina junto con el análefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la homina junto con el análefante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío y mi corazón dice tan, tan, tan Se acabó Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente ante ti Puedo entrar confiadamente ante ti Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Cántalo conmigo De tu salvación De tu amor has derramado en mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Te doy gracias, te doy la gloria Si escuchará a Rudy tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Te cantamos a ti Señor, te damos las gracias Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal, cántaselo fuerte Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Yo te doy las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh, Cordero Santo, digno y molado Gracias, 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 gracias Señor Gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor No hay nadie como tu Señor, no hay Gracias, 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 gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, 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 gracias Muchas gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Díselo de nuevo, díselo fuerte Gracias, 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 gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso Dale Gloria Gracias Gracias Dale un fuerte aplauso al Rey ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Anela de su compañía 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 Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó Estando aquí en la casa de Dios Adheraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Celabraremos en tu casa! ¡Celabraremos en tu casa! Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Estaba solito y muy triste cuando de repente la apareció Hola, ¿cómo estás? Me miró y acercándose no lo podía creer Era el creador de los cielos, el fuerte, el eterno, el gran yo soy Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero Sin ti yo me desespero, me dijo Eras mi luna, eres mi cielo, eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Gracias, Dios Gracias, Dios Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conoce a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que él me dio y que traigo en esta canción Me dijo sonriendo, tú eres mi deseo, tú eres lo que yo más quiero Sin ti yo me desespero, me dijo Eres mi luna, eres mi cielo Eres poesía, eres todos mis sueños Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada es completo Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy seas eterno Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó Conoce a mi Cristo, mi amigo, mi papi, al todopoderoso Seguiré cantando y gritando que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que él me dio y que canto en esta canción Y que no se te olvide que él es el camino, la verdad y la vida Y también es mi campeón, papá Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro, Señor Habitar en tu presencia Purificanos, Señor Límpianos Renuévanos Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor Jesús Necesita ser cambiado, Señor Jesús Necesita ser cambiado, Señor Jesús Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio Y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Tu amor me respondió Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaremos de tu amor por siempre, le díselo. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré, Señor, cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor. Cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor, cantaré de tu amor, Señor. Cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor, cantaré de tu amor. Fui naufragando sin siquiera entender su amor, su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundía mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Qué necio fui, qué poco entendí Tu amor, tu amor a mí Es tu amor el que sigue hoy aquí Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Te alejé y con ello entendí Que tu amor no se ha ido, sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor Tu amor, tu amor a mí Es tu amor, tu amor a mí Sin darme cuenta fui yo quien me escondí Me alejé y con ello entendí Que tu amor, tu amor a mí Que tu amor, tu amor a mí No me suelta, no me suelta Que me alivia y me libera Es que tu amor no trae condena No señala ni olvida Que por mí entregó su vida Que soy yo aquella oveja Deja que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Es que tu amor me embudece y me agita Es mi lampa encendida Es mi fuego y no ceniza Tu amor no tiene prisa Tu amor no tiene prisa Es mi ouvido Tu amor no tiene prisa Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No me falta nada Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, la voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Yo no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta nada, si te tengo a ti. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va por mí, o va por mí, y quién a mis enemigos va a servir. Dile una vez más. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. A ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Señor No me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti A ti A ti No me falta nada Porque te tengo A ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Que te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle Tus propias palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Es que no te No me falta nada We're in一個 Por favor Dichoso el pueblo Señor que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti Señor Es cierto En todo tiempo Señor nuestro corazón te alabará Señor Eres tú la única razón de mi adoración Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Así es Eres tú la única razón de mi adoración oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti Pues sólo tú eres digno de recibirlo, Señor Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará En todo tiempo, en todo tiempo que adoraré Si, Señor Te exaltamos, nos gozamos en Ti, oh mi Señor, en todo tiempo Señor Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Y mi buen Señor, mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, te alabaré mi buen Señor Estando cerca del momento Y te conocí Como tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará y al fin La lluvia moja el sufrimiento Es que no llora el gemir El padre de morir su hijo Besó un niño y partir al día Se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digno de morir Quiero ser digno de ti Tú que estés allí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi verdad Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruyó Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Vivir en mí Vivir en mí Fue tu sueño al morir Tu sueño, tu sueño, tu sueño Tu sueño, tu sueño En mí En mí Tu sueño, tu sueño, tu sueño Basta de mi vivir Cuál es mi vivir Tu sueño, tu sueño Tu sueño, tu sueño Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco Barrientos! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Órrelo sano! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios ¡Sí! Su sangre nos redimió Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Danilo Montero Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¡Oh! 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 Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y ser testigos de Él ¡Cante con nosotros! ¡Llevaremos! 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 Al mundo De su amor y verdad Sí Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén Te quiero invitar a que Alces esas manos en confianza Delante de Él Le digas Señor Por lo que tú has hecho Es que levanto mis manos ante ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti Para recibir de ti Llena Llena soy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría Y hay paz 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 Llena soy mi amor Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena soy mi corazón Llena es alegría Y hay paz Todo mi ser En cualquier necesidad Me responderás Porque me amas Me amas Gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor ¿Qué tengo yo en las manos? Si no tinta y papel ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Si lo que soy me cuesta hacer Soy como el grito que se ahoga Pidiendo al cielo su querer Soy como el aire que se aleja Sin rumbo y sin proceder Y aquí estoy Reconozco que lejos estoy Y aquí estoy Regresando al lugar del que soy Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció En su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy ¿Qué tengo yo que ocultarte? Si tú me conoces bien Cada segundo quiero amarte Lo que tú quieras quiero ser Y aquí estoy Y aquí estoy Reconozco que muero por vos Bajo el sol de tu ventana Reconozco lo que soy Soy el niño que un día renunció A su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Y aunque parezca extraño El pasado allí quedó Ya no soy un extranjero Soy tu hijo, tuyo soy Soy tu hijo, tuyo soy Tuyo soy Bajo el sol de tu ventana Quiero darte mi mañana Quiero darte lo que soy Soy el niño que un día renunció Soy el niño que un día renunció A su camino y te entregó el corazón Soy poema que se extiende Soy valiente y voy de frente contigo Yo sé quién soy Bajo el sol de tu ventana Te declaro mi amor Es el niño si me vivo Y con más fuerzas que nunca lo renuncio Aquí estoy Aquí estoy Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gente No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros de historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias Que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia Del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel En el cual no han creído Y cómo creerán En aquel De quien no han oído Y cómo irán Si nadie Les predica Hermosos son los pies Los que anuncian La paz Las fuerzas Las fuerzas Nuevas Nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Amén Enciende una luz En la oscuridad Gracias. Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos oh Señor lavar tus pies, besar tus pies Señor Conocerte En la intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies quiero posar Por tu amor dejarme llevar Junto a tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor Cuerdas de amor captura mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Junto al Maestro me quiero sentar Lavar los pies de mi Dios Lavar los pies de mi Dios Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Te adoramos oh Señor Tengo alas pa' este vuelo, tú me animas a volar Un camino para el cielo, paso a paso voy a llegar Sé que angosto es el camino, muchas cosas voy a dejar Me basta estar contigo, no te más no te quiero Ya no quiero oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo tienen sus latidos Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar Reconozco que soy débil Yo no quiero fracasar Yo no quiero fracasar Es por eso que me rindo A tu amor y tu verdad Este amor es el que quiero Cada día más y más Solo quiero estar contigo No quiero más nada Ya no quiero oye, ya no quiero estar dormido Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino Ya no quiero llanto, mi tristeza, mi olvido De ese viejo hombre solo tienen sus latidos Esta esfuerza no me dan No creo poder llegar Pero si conmigo estás Seguro voy a llegar El pasado queda atrás Está muerto, no llego más Me entrego entero A tu verdad No, 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 no Me rindo por siempre A tu amar Estas fuerzas no me dan Estas fuerzas no me dan No creo poder llegar No creo poder llegar El pasado queda atrás Ese muerto no llevo más Yo no, 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 no No llevo más En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz, el sol avanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que reina para siempre ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nombres, en los bares, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, atramamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nombres, en los bares, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, fuerte Ahora con ustedes ¡Vengan a tu vecino que ponga nuestra canción! Es de la forma en que nosotros tenemos oración Una canción con el fin de darle alabanza El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no sé casi sigo adorándolo Dígate a día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye con las manos arriba mi gente Oye Los que van para el cielo que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo ¡Dice! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡En los montes! En los montes, en los valles Exaltamos a quien es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viene Puerto Rico con tu mano arriba! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder, grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder, grande eres tu. ¿Cuánto dicen amen a eso? Has aumentado, oh Dios, sus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, sus maravillas, enumerarlas no puedo. Quiero contarla, misericordia, misericordia, medalla día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder, grande eres. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder, grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder, grande eres. Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder, grande eres. Grande es tu dominio, el universo lleno estaba en tu poder, grande eres. Por el imperio y protestar Que no está de tu poder Grande eres tú Me encuentro solo Me encuentro sin ti Tengo tanto miedo No sé a dónde ir Siento que me pierdo En un mundo gris Y sin rumbo fijo Me alejo de ti Como la paloma Que regresa hacia mí Entrando el vuelo Que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy muriendo Llévame al momento Donde encuentre tu amor Donde encuentre tu respeto Vida mi aliento Todo mi universo Eres todo lo que soy Regreso a ti Regreso a ti Siempre a mí Al sentirme sola Recordé allí Que en aquel madero Morías por mí Morías por mí Mi destino Yo sin ti me estoy muriendo 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 Soy como cenizas que se lleva el viento Sin ti me estoy muriendo Sin ti me estoy muriendo Mi refugio y mi dueño Tú mi pensamiento Tú mi fiel momento Dios Creado del universo Ven que hacia adentro Ven te doy mi corazón Dame vida con tu fuego Ven y ser mi dueño Tendré con lo que yo soy Regreso a ti Regreso a ti Regreso a ti Solamente a ti Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Duero, duero es yo. Mis manos alzaré, mi vida entregaré. Mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Y yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. 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 Bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Ahora quiero escucharnos a ustedes. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Levanten sus manos y dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Oh Señor es tiempo Trae avivamiento a nuestra tierra Señor Aviva nuestras vidas Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas Que llueva sobre nuestra tierra Las almas vengan al reino Refrescarnos con tu agua viva Solo de ti tenemos sed Bautizarnos con tal alegría Que hunde todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Díselo una vez más Díselo una vez más Refrescarnos Señor Refrescarnos Con tu agua viva Bautizarnos con tal alegría Que inunda que inunda que inunda Que inunda todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Eres tu lluvia Eres tu lluvia Eres tu lluvia Manantial de vida La fuente inagotable De amor Deja que tu lluvia Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Mujeres Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Díselo una vez más Todos juntos Deja que tu río fluya A cada corazón A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Así sea Señor Así sea Este es un día para renovar tus fuerzas Ella me levanta Con su sonrisa me atrapa Es con su mirada De niña tierna y coqueta Dulce cariñito Que de pequeño soñaba Llegaste a mí como la brisa de mañana Ella es la mujer Ella es la que adorna mi cielo Ella es tormenta Y también la que trae calma Ella me detiene Cuando al oído me canta Ella me impulsa Cuando me dice Te quiero Bendita Mujercita Eres regalo Al cielo Cuando solo me quedo A tu brazo Yo llego Cuando el día se acaba Estarás en mi almohada Yo te prometí amor verdadero Y por esas promesas que yo muero ¿De qué sirven la riqueza y la fama? Si tu amor volvido a poco se acaba Cada día pediré al Dios del cielo Que nos cuide y que nos dé su mirada Que como rocío de la mañana Nunca falte su ternura Y su espada Bendita Mujercita Eres regalo Al cielo Cuando solo me quedo A tu brazo Yo llego Cuando el día se acaba Estarás en mi almohada Bendita Mujercita Bendita Es tu sonrisa Quiero darte mi vida Día a día Todita Quiero ser de tus sueños El ladrón de tus besos Bendita Mujercita Es regalo al cielo Cuando solo me creo Cuando solo me creo A tu brazo Yo llego Cuando el día se acaba Estarás en mi almohada Bendita Mujercita Bendita Mujercita Es tu sonrisa Quiero darte mi vida Día a día Todita Quiero ser de tus sueños El ladrón de tus besos Es por eso que te quiero pedir Que me abrace muy fuerte En la mañana Que perdone si rompí el corazón De la niña que soñó en su ventana Que algún día llegaría a su amor A cantarle que por siempre la amaba Y si acaso no diré lo que soy Recuérdame con tu dulce mirada Que eres mi, que soy tuyo, mi amor Y aunque yo haga muy fuerte en la ventana Volveremos a mirarnos los dos Hasta que la vida acabe y se vaya Aleluya Oh Dios queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resclarecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resclarecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá La hermosura de mi Señor Nunca se adotará Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Y eres hermosura de mi Señor Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Cual eres tu Señor Dios hará Hay unos brazos de amor Que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su palabra y su amor Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita Bajo las alas de los impotentes No temerá el Salvador No temerá mal al común No temerá mal al común Y su presencia Vengo a reposar en Él Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Llenará mi corazón Llenará mi corazón Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Padre Padre Estoy confundido Me siento perdido Si no estás aquí Muero Si no estás conmigo Quiero Marchitan las flores De nuestro jardín Quiero Entregarme todo Están en el nido De tu corazón Quiero Quiero Decirte que te amo Que soy como un niño Abriendo sus brazos Pidiéndole al cielo Tu toque de amor Sabes Sabes Amor eterno Que lo que siento En mi corazón Sabes Que mi cariño No es suficiente Por eso aquí estoy Quiero Quiero entregarme todo Que sea mi vida Que seas el fuego Que me pongan risa En este dolor Padre Eres Eres mi alivio Eres tu mi abrigo Eres tu mi abrigo Eres mi canción Quiero Quiero Anclar mi destino Seguir tu camino Tus huellas de amor Vuelvo A emprender el duelo Aquel desafío Que reta mi alma Que enciende la llama De lo que soy yo Sabes Amor eterno Que lo que siento En mi corazón Sabes Que mi cariño No es suficiente Por eso aquí estoy Quiero entregarme todo Que seas mi vida Que seas el fuego Que quede por dentro Que quede por dentro Y sana el dolor Y sana el dolor Que fuerte Vamos a cantar juntos Este coro Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono En el trono En el trono Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea la onda Poblar sea el dominio por los siglos de los siglos, levante sus manos al cielo y diga poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti al que está sentado en el trono. Y en el trono al Cordero. Y al Cordero sea el honor. Sea la gloria. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. 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 Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Poderoso Señor de su firmamento, alábale por sus proezas y por todas sus grandezas. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar, todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar, todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale con salterio y alarma, con pandero y danza. ¡Tú eres! Ya ves, lo sé, sin ti no sé cómo vivir. Pasión de dos, tú y yo te puedo sentir, tú y yo, yo soy. No hay manera que yo niegue que tú eres, no entendí nada que tu amor me enloquece. No me digan tu cariño, me enmejece, mi vida sin su calor permanece. Si mi vida te negara moriría, si es verdad que su amor me da la vida. Si te lo avisa y no se agotaría, y es entonces cuando yo nada me ría. No hay manera que yo nada me ría. Quiero el sol, el pez y el mar ¿De quién es Bogotá, Colombia? Quiero decir por ti No hay manera que en mí que tú eres No es mentira que el amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Vivirás en tu calor que te padece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te va a mis años se ahogaría Y es entonces cuando yo No me digan que no es cierto No conocen mis desiertos No es cierto que estás muerto No me caigo lo que siento Lo que siento No hay manera que en mí que tú eres Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te va a mis años se ahogaría No hay manera que en mí que tú eres No es mentira que el amor me enloquece No me digan tu cariño me envejece Vivirás en tu calor que te padece Si mi vida te negara moriría Si es verdad que su amor me da la vida Si te va a mis años se ahogaría Y es que entonces cuando yo nada más debía A ver Si te va a mis años se ahogaría Si te va a mis años se ahogaría Gracias Jesús Adrián Dele un agradecimiento a Jesús Adrián Romero En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Para mi amor Para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Juan Oza Morano En mi corazón En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi rey y mi señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Hermoso eres tú Mi señor Sí Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Siempre ha sido el anhelo De mi corazón Y siempre lo serás Jesús Y siempre lo serás Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú Solo tú Solo tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente De mi vida Camilo Camilo Aleluya Amado mío Por la historia Toda mi gratitud Toda mi gratitud Te exaltaré Con mi vida Con mi mente Con mi alma Y corazón Con todas mis fuerzas Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Nada ni nadie Entre tú y yo Hoy y siempre Te alabaré Por la gracia De tu nombre Te alabaré Por la historia Del Calvario Por la historia Del Calvario Te adoraré Por tu vida Por tu muerte Por tu sangre En la cruz Por tu amor Inexplicable Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Señor Te alabaré Te alabaré Nada ni nadie Entre tú y yo Hoy y siempre Te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré, te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece. Yo quiero cantar En la orilla de tu mar, quiero reír, darte el cariño de mi amor. En la mañana allí estaré, como haga frío y lluvia a la vez. Cierra los ojos que yo no me iré. ¡Se la sabe! En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Yo sentiré mi aroma, sentiré mi amor, sentiré la desorden y alegre canción. Si el enemigo viene a tocarle a ti, o un león urgente que quiera reunir. Yo tomaré la espada, lo sabré, que siempre todo el mundo cuidaré de ti. Y en tu mirada, perderme en el tiempo de no regresar. Mejorar, dulce amar, eres. Tú seas una obra viera, no tengas miedo, que yo no me iré. Y en tus dulces sueños también viviré. ¿Le toca a usted? En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación. Tú sentirás de aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegría canción Si el enemigo tiene alto atrás de ti, o un león con gente que quiera crujir Yo tomaré mi espada, gozaré, que se va todo el mundo, cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Soy tu refugio, soy tu camino, soy quien la vino a por su juventud Soy agua viva en la orilla del mar, eres mis ojos, eres mi fe En la noche, en la mañana, cuando brille el sol, no importa el momento ni la estación Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor, sentirás la risa de mi alegría canción Si el enemigo viene a tocar de ti, o un león con gente que quiera crujir Yo tomaré mi espada, gozaré, que se va todo el mundo, cuidaré de ti Yo cuidaré de ti No lo escucho La noche, en la mañana, cuando brille el sol Y por el momento ni la estación Yo reiré, que estaré junto a ti, jugaré No tengas miedo, que yo a tu lado estaré Con las palmas arriba Ya, 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 ya ¿Cómo dice el toro? ¿Cómo dice? Cuidaré de ti Más fuerte, más fuerte Cuidaré de ti Allá arriba no los escucho Cuidaré de ti La última vez Cuidaré de ti A bailar Y en la noche, en la mañana, cuando me llevo el sol Yo cuidaré de ti, que importa el momento ni la estación Cuidaré de ti, yo reiré y cantaré con tu dibujar Cuidaré de ti, no tengas miedo que yo a tu lado estaré Alabemos con panderos, alabemos con salterio Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza, alabemos Alabemos, alabemos, te alabamos Dios Te alabamos Dios Alabemos con panderos, alabemos con salterio Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza, alabemos, alabemos Alabemos, alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Palmas para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea el que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire, cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire, cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire, cante Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza Que alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos, Dios Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Puedes alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre, bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Puedes alabar, oh Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Vamos Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Y donde darte gloria, honra y honor Siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré, oh sí Señor, me gozaré en ti, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu gloria. Te alabaré, oh sí Señor, aleluya. Te alabaré, oh sí Señor. ¡Ese grito de Jumilo! Sabes a la misma deriva, encuentras tus amigos alemán Toda la carrera va a empezar, tu vida me la regla de papá Piensas que nada irá pasar, a tu meta quieres llegar Sales corriendo, venguela, cuida a un maestro, no caigas sin nada ¡Roye Colombia que fue! La calle te llama, el orgullo te envicia, la avaricia, tu alma desprecian La tranquilidad está en ausencia, tus resultados son las evidencias Las drogas te ofrecen, el arco entorpecen, el agujero en tu corazón que se crece El hombre sin Dios como si sacas del mar a los peces, mira pa' arriba, no te menosprecen Tú, venguela Colombia, tú, con la mano arriba Puerto Rico y Colombia, papá Sí Tardó temprano esto iba a pasar Camino fácil iba a mudar Gracias Hay una senda que me llevará Un poco estrella, esa es la verdad Un poco estrella, esa es la verdad Un mundo te da la espalda, buscar la lluvia sobre la ventana Oye, salta y levántate de esa cama Una lágrima en tu cara, una bosque que acusa Y ya no vales nada Oye, ese barrio que sacude de tus ojos, la de cama viene Una lágrima en tu cara, una bosque Que acusa, ya no vales nada Que se escuche en el cielo Pero hay alguien ¿Cómo se llama? Que los ama Que trae un solo a tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con sus brazos ¿Qué hace? Con la mano arriba así Oye, todo el mundo viene Ayer, ayer Ayer, ayer Ayer, ayer ¿Quiénes somos? Aquí llego, el doctor junto al descanso Unido por el Espíritu Santo La sazón de reggaetón del boricuazo Con la sazón del colombianazo Aquí traigo mi lira y mi canción Dile De que no parezca reggaetón Solo latido de mi corazón Es poesía que trae mi corazón Que se escuche en el cielo Que se escuche en el cielo Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Sobre la tierra Gloria al Cordero De Dios En salvar Gloria al Cordero Gloria al Cordero De Dios En salvar Gloria Adorar 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 Al que vife Sonida Adorar Al Dios Altísimo, Padre Eterno, correron de Dios. Con tu sangre, nos has redimido, para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Exaltar, al Cordero de Gloria. Adorar, al que vive en la libertad. Adorar, al Dios Altísimo, Padre Eterno. Corredor de Dios. Solo a Él. Exaltar, al Cordero de Gloria. Adorar, al Cordero de Gloria. y venir a consistir a volar al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios 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 Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo no se olvida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabadle, 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 alab Cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, bandid las manos, alabada a Dios con voz de jubilor. Pueblos todos, bandid las manos, alabada al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, porque Dios es el rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, bañando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, bandid las manos, alabada a Dios con voz de jubilor. Pueblos todos, bandid las manos, alabada al Dios de Israel. 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 ¡Gracias! Alabada al Dios de Israel. No importa que mal te sientes Sientas que solo estás Tu vida no te interesa o no Sientas que solo estás No importa que mal te sientes Si no tienes salida Aquí es la vida A lo temprano tu vida Se sentirá vacía Aquí es la vida No importa lo que te digan Ven y cambia tu vida Aquí es la vida El tiempo se agota con más deprisa Aquí es la vida Es el grito de júbilo Hay alguien que estuvo solo Hay alguien que llorará Hay alguien lo sufrió todo Es Cristo y te esperará No importa que mal te sientes Si no tienes salida Si no tienes salida Aquí es la vida El viento viene en contra La gente anda deprisa El agua no te moja La luz se disminuye El día no te alcanza La noche se hace larga La noche se hace larga El tiempo se agota Tus lágrimas se hacen pisa Existe una persona A él le maltrataron A él le azotaron A él le entregaron Clavado en una cruz Su sangre escurría Su vida entregaba Su padre lo dejaba Por Dios que moría Por Dios entregaba Su amor nos demostraba Colombia ¡Colombia! De Colombia para el mundo Fa, fa, fa 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 Fa, fa Fa, fa ¡Amén! Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos Tus ojos revelan Que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo Porque todo Lo sabes de mí Cuando miras El corazón Y todo lo Puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor conmigo Todo el mundo Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor 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 Me llena de nuevo al Señor Y yo lo que heces Me llenas de tu paz Ponte de pie y vamos a adorar al Señor A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje De que Él quiere invitarnos a su casa Él quiere que vivamos en su presencia Él quiere que conozcamos su corazón Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel Y los saca de Egipto Los lleva primeramente delante del monte Sinaí Y allí la gloria de Dios desciende Y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer Les dijo señores yo vengo a vivir entre ustedes Yo quiero tener mi casa entre ustedes La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel Moisés y la nación entera fueron estremecidos Por la gloria de Dios que tocó aquella montaña Poco tiempo después algo muy curioso pasó Y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda Haz de cuenta como una tienda de campaña Y cuando esa tienda se terminó A Israel le dieron la noticia también De que esa tienda simbolizaba La casa de Dios entre su pueblo Tenía tres divisiones principales Había un digamos como que una cortina Que rodeaba todo esa tienda de campaña Cuando entrabas por la puerta Había unos patios alrededor de esa tienda principal Que estaba en el centro Había entonces un altar Donde se sacrificaban animales todos los días Había también un lugar donde los sacerdotes Se lavaban las manos antes de entrar A la siguiente división La tienda en sí misma Tenía dos partes Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar Y era un lugar donde se ocupaban De trabajar en las cosas de Dios Todos los días Había pan que había que tener fresco En las mañanas, en las tardes Había también una lámpara Que tenía que estar encendida constantemente Había también un pequeño altar En donde se quemaba incienso constantemente Y luego había un velo Y detrás del velo ¿Qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal En donde Dios había dicho Que él iba a estar La instrucción para Moisés era Cada vez que tú quieras estar en mi presencia Cada vez que tú quieras escuchar mi voz Pasa ese velo Detrás de ese lugar Voy a encontrarme contigo La Biblia dice que la luz de Dios Brillaba en ese cuarto Y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios Y la instrucción del Señor para él Me levanto en la mañana Y siento su calor Siento el aire Y su silencio me hace respirar Voy sonriendo y lamento El tiempo me enseñó Que aunque el cielo esté nublado El sol va a su calor Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi estación Eres la lluvia que me monta Eres el alma que me abraza Miro en el espejo El reflejo de mi Dios Soy su luna Soy su cielo Soy su creación De todo el universo entero Yo soy su hijo Yo soy De todos los mortales No hay un hombre como yo Tú eres mi sol Eres mi amor Eres mi pasión Eres la lluvia que me moja Eres el aire que me abraza Música Para volar alto un pollo él lo tuvo que ser No hay eclipse sin la luna, no hay día sin sol Para ser gigante un niño tendrá que ser No hay amor que sea eterno si no hay perdón Tú eres mi sol, eres mi amor, mi pasión Eres la lluvia que me moja, eres el aire que me abraza Tú eres mi sol, mi calor Tú eres, tú eres, eres mi amor Tú eres, tú eres mi fiel calor Tú eres, tú eres Tú eres mi sol, eres mi amor Mi pasión, eres mi amor Tú eres mi sol, eres mi sol Tú eres mi sol Tú eres mi sol Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Con poder y autoridad Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Siempre reinará Siempre reinará Sentado en majestad Suyo es el reino Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria Su luz de gloria brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolador Mi Dios consolador Mi Dios consolador Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Oh, Señor Exaltamos a Dios Sí, Señor Admirable consejero Mi Dios consolador Eres digno De la masa Príncipe de paz Enmirable consejero Mi Dios consolador Eres digno De la masa Príncipe de paz Enmirable consejero Mi Dios consolador Eres digno ¡Aleluya! Quiero, siento y pienso Que sin ti no puedo Lloro, rigo y siento Este sentimiento Si no es tan de niego A seguir viviendo Hasta el fin del tiempo Tú serás mi dueño Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Dime que me al miedo Dame de tu sangre Bola como un sello Como un sello Quiero, siento y pienso Tú eres lo que quiero Sangre de tu sangre Aire de tu aliento Eres el momento Que me hace eterno Lloro, lluvia que inunda Este río muerto Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Este amor eterno Este amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Bola como un sello Libre como el viento Dame de tu fuego Que me lleve lejos Dime que me lleve lejos Dame de tu sangre Dame de tu sangre Que me lleve lejos Que me dé su aliento Libre como el viento Es tu amor eterno Dame de tu fuego Que me queme el miedo Dame de tu sangre Bola como un sello Música Música Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Cuando me viste nacer Cuando me viste nacer Vengo a ti Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame, tómame, abrázame Mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor hazlo Cántelo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Guíame, santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame, Señor Tómame, abrázame Mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Clámale a Él Clámale a Él Sana nuestra tierra Sánanos 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 Oh Señor Sánanos Escucha hoy Dios Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clamar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Todos Sánanos Señor Clamamos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Oh Oh Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Tengo a invocarte Tengo a invocarte Tengo a invocarte Inclina tu oído Tengo a tu oído Tengo a tu oído Escucha y perdona Mi rebelión Sana Sana Nuestra tierra Señor Sana Sana Nuestra tierra Oh Clamale fuerte Sana Nuestra tierra Sana Nuestra tierra Sana Que nos fueran hasta el cielo Sana Nuestra tierra Oh Señor Oh Sana Nuestra tierra Si por tu amor Sana Nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Ten misericordia Señor Sobre tu pelo Misericordia Señor Sobre tu pelo No 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 En Te alabó, mi vida depende de ti, todo mi ser te pertenece a ti. Has sido mi refugio en mi caminar, te adoro, mi corazón se postra ante ti, toda mi vida se perfecciona en ti, has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida, tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Te alabó, mi vida depende de ti, todo mi ser te pertenece a ti. Ha sido mi refugio en mi caminar, te adoro, mi corazón se postra ante ti, Toda mi vida se perfecciona en ti, has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi caminar, tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Tú eres real en mi caminar, tú eres real en mi caminar. Tú eres real, Señor, cada día en mi vida, con tu amor que me has demostrado, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu amor, te adoro por eso, Señor. Eres la razón de mi existir, Señor. Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Tú eres real en mi vida Oh mi Señor Jesús Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Oh sí Señor Jesús Gracias Tú eres precioso Señor Tu amor por mí Como el baile de las olas Como que ante el viento no me puedo resistir Aunque el montero venga contra mí Tu amor no tiene fin No tiene fin Amor que siempre está No tiene fin Me amas Te amo Cuán grande Este amor Mi amor Mi amor Por ti Como el río hacia el mar Tu corazón va a perseguir La verdad que no deja de existir Tu amor Tu amor no tiene fin No tiene fin Mi Dios Siempre estás No tiene fin Me amas Te amo Te amo Cuán grande Este amor Cuán grande Este amor Cuán grande Este amor Es tu amor Es tu amor Con mi vida cantaré Gracias Señor Que tu amor Que tu amor Por mí No tiene fin 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 Me amas Gracias Gracias Al que es digno, recibe la gloria Al que es digno, recibe el honor Al que es digno, recibe la gloria Al que es digno, recibe el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que es digno, recibe la gloria Al que es digno, recibe el honor Al que es digno, recibe la gloria Al que es digno, recibe el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno, recibe la gloria 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 Solo tu Señor Eres digno, recibe la gloria Eres digno, digno de ser glorificado Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno, recibe la gloria 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 Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, contero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al que vive por siempre Al que vive, es digno, recibe la gloria A Jesús, contero de gloria Al que vive por siempre 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 Él dice amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño De mi corazón Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño De mi corazón De mi corazón De mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Hoy aunque nada Aunque indigno soy Que pueda ofrecerte Que pueda ofrecerte De mi corazón De mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón 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 De mi corazón